Arranca la ciudad. Arranca con maldición, va a ser un día hermoso. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No es un día cualquiera. Ya estoy con la voz quebrada. Ok. Muy buenos días a todos. Un día como hoy salía el primer disco de Barry Manigun. Y dentro de un mes cumpleaños. ¡Gracias! Subprima el número uno. Terminé, maestro. Buenos días a todos Año menú de 73 Año menú de 74 Sí, puede ser, claro Odio la HIV, la verdad La verdad es detestable Te agarrás algo enseguida No mentiras, sentiste tonto La gripe sí Siempre con cosas para toser Nos morimos COVID Pero parece que los pulmoncitos No hay una enfermedad que tiene un paro cardíaco Te contagias algo Esto es paro cardíaco Y el COVID nos da un poco eso Pero era por algo de aire Sí, venía por ahí Es una enfermedad respiratoria, no cardíaca Bueno, inventémosla Digámosle a algún chino Pues ya estoy resfriado Me quiero matar Garganta Notoriamente Engripado, se nota Por suerte existen ahora todas estas porquerías Que te sacan todo Estoy tomando Decidex Plus Sí, yo desde que me lo recomendaste Lo adopté y vuelvo No tengo ningún negocio con lo de Decidex Porque me pago cada vez que lo compro Barre todo Todo No moquean No tosen En 10 minutos Estoy Perfecto ¿Te quedaste viendo el señor resfriado? Sí, sí Me quedaste viendo el señor resfriado No, pensé cómo venía yo este invierno Por suerte toco toda la madera del mundo No es madera esto No Bueno, pero déjeme El piso tampoco Es lo más cercano El piso tampoco Es un plástico Es básicamente simbólico El abrazo a la madera No, no suelo engriparme así de resfriogripe por año No, lo acabas de decir Ah, claro No, tengo un montón de otros quilombos No, no, cagaste Porque eso es a la inversa No, tremendo Cuando vos decís esto, la gripe lo sabe Sí Y ahí viene Y ahora viene Bueno, si querés venir que venga Le presentaremos batalla Lo acabo de ver Acaba de entrar por la puerta de la gripe Bueno, siéntese Se está arrastrando así Como, viste, esa de pelo largo coreana Que va caminando así Sí, sí, sí Que viene lenta y después avanza Sí, sí, que parece Tic, 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 tic ¿Vos decís que me espera hasta las 11 o no? En la tanda me la... No Vamos a ver, mañana Yo estoy impecable, eh Si viene la gripe, quiere venir Venga, siéntese No Qué enfermo es que se le ocurrió, no? La de blanco, todo así, la chiquita Con el pelo lacio Que todo Que dé más miedo, menos miedo No, ahí está bien Ahí está bien No, no, más blanco Más blanco Más chingada Que se quede ahí Que prendan la tele Y que mire fijo Las llamadas Gran película, eh Qué miedo Gran película, sí No le entro a esas películas ¿En serio? ¿Cómo no? No No Porque te estás poniendo el 80% del buen cine Bueno, no le entro No No, tenés la chance de elegir de ver la versión, digamos, norteamericana más hollywoodense Sí Que es un poco menos Menos cruda que la original Ok La original que es asiática es un poco más cruda porque hay ciertos cánones del mundo de Hollywood Que no tienen tan en cuenta Claro que no, sí, sí, claro Sino que su fin es que tengas miedo, básicamente Pero no, 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 no entro ahí Ese tipo de películas yo no voy ¿Cómo se dice la llamada en japonés? En japonés, eso se dice Yobidashi 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 La llamada Loca de mierda, ¿no? No, no Aparte porque es Ibas y nadie te hizo nada Sí, bueno Es muy loco cuando va apareciendo No la viste vos Pero hay un momento donde Está de lejos Y aparece adelante de todo Sí, sí, tengo las imágenes Esos destellos de la película Y el momento en donde la cabecita es así Y empieza a salir por el televisor Decís, boludo No tenía ni que hablar No era necesario ni siquiera hablar No No, no es el tipo de cine Yo creo que eso En cuanto a películas de terror Con el Conjuro Los otros Me parece como de las últimas icónicas ¿No? Que tienen que ver con eso Como que quede en la memoria Y que sea una referencia Que puede estar en Los Simpsons Digo, en South Park En diferentes lugares Que no tienen que ver con el terror Pero es una iconografía No te digo pop Pero en cuanto a cine de terror No, bueno Por eso Que yo no la haya visto Y la reconozca Pero sabe de que es otra Habla de eso Claramente Sí, aparte que se arrastre ¿No? Sí, eso Que se arrastre Y así tipo Y que de golpe Y bueno Los sobrenaturales Estoy buscando una cámara oculta Que le hacen en un ascensor Con la chica que se sube a un ascensor Y le apagan la luz Y entra la llamada En la oscuridad Y cuando prende la luz La ve y está ahí Qué feo Con una ascensor Además de decir La puta Para dónde voy Porque hay un enfermo Que le hacen eso La cantidad de cámaras ocultas Que hay en ascensor Son tremendas A mí me gusta la del perro araña ¿El perro araña? ¿El perro araña? ¿Cuál es? Le ponen como un disfraz de araña gigante a un perro Como si fuese una tarántula Y claro El perro quiere saludar Y la gente sale corriendo También en ascensores Y estacionamiento de noche Cosas así Ahí está Mirá la arrastrada No, no Loca de mierda No, por eso Yo lo debo pasar No, no No es para mí Pero nunca Nunca estar en La llamada, no No, no El cine de terror No es mi No está ni Ni cerca de Que yo lo elija Sí No, no No le puedo decir No 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 Dios 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 No hagan esto ¿Por qué no? Empecemos nuestro programa de cámaras ocultas No, va a haber un bobazo un día Va a haber un bobazo Y lo que van a pagar El precio va a ser Y ese lo pasamos mucho Y en cámara lenta Haciendo Una vez hubo un programa Llamada Feliz Domingo Que era de chicos Para irse a Bariloche Que se yo Y en uno de los programas A uno de los padres Le agarra un infarto En vivo Lo vi Sí Y cuando se desmaya todo Después pasaban la repetición De cómo se había muerto El tipo No, pero miren lo que le pasó Y lo pasaban al tipo En cámara lenta Cómo se había muerto Hacía cinco minutos Como diciendo Acá tenemos algo Un programa para la familia Sí, un programa hecho con amor Era de hecho Un programa hecho con Habían invitado a padres ese día Para que actúen con algunos de los hijos Que eran alumnos Y creo que había hecho De tanguero De milonguero Este señor Y sí Se empezó a agarrar el corazón Primero dijeron Qué interpretación Y después nada Y lo pasaban para atrás Y para adelante Sí Un espanto Imagino Romay corriendo al canal Diciendo Esperen, pasenlo más lento ¿Cómo está el tránsito Daniel Hernández? Hola Mario ¿Cómo estás? Buen día Saludos a la mesa Saludos a la mesa Ocurrió en el kilómetro 21 Altura Quilmes Sentido a provincia Y ahora en la zona de Moreno Atentos porque se sigue trabajando En el Parque Industrial De Desarrollo Productivo Mirá Donde 14 dotaciones de bomberos Combatieron esta madrugada Un incendio de magnitud En una fábrica de amoblamientos Ciudad Autónoma de Buenos Aires Precaución para quienes Deban circular por flores Por un choque Dos autos En directorio Y cura paligüe Dos carriles tomados en la zona Además contamos con otro incidente Entre un patrullero y un auto En Lafayette y Río Cuarto En La Plata Abundante caudal vehicular En sus ingresos Sobre todo el distribuidor Pedro Benoit Mano al centro Y a las 9 de la mañana No descartamos algunos trastornos Para circular Frente al Ministerio de Trabajo Allí en 7 39 y 40 Debido a una concentración De manifestantes Hacia la costa Ruta 2 Con un vehículo ovalizado En el kilómetro 283 Sentido a capital Esto afecta a la banquina externa En las armas Y en servicios Vamos a ver Qué es lo que está ocurriendo Trenes El San Martín Limitado A Palermo El Mitre Ramal Tigre Condemoras Y por último El Ferrocarril Roca Que circula Con una menor frecuencia Por obras en barracas Subtesipre Metro Operan con sus cronogramas habituales Gracias chicos Hasta luego Chao Hasta luego Que te vaya bien ¿Se acuerdan? Este sistema En donde En donde reivindica que estar frente a frente hablando es mejor hacerlo en cualquier lado Sí Y que a veces es necesario Porque Necesita ver Y acá está Como va a ser Así ha evolucionado esto En donde No es una pantalla Parece que el otro Está del otro lado En 3D realmente Claro El proyecto Astralina Acaban de publicarlo Así que Ah mira Y para Google Así que Tengo que entender Que estará por salir Bien Una más Y si publicaron ayer Ponele y sí Debe ser inminente Sí Y lo van a hacer con LG Claro porque Se ve Se ve un tuneo importante O sea No es solo la aplicación Sino este Algún hardware Para tener esa Y tenés que tener El lugar de tu casita Con eso me imagino La luz Viste a Boca ayer Dani No No Ayer no pude ver a Boca Fui a ver a Pavement Ah que tal Gran show de Pavement Perdón Me olvidé de pasar Alguna imagen Bien Llenito Muchos más periodistas Que músicos Sí claro La vez pasada fui Había muchos más músicos Que periodistas Esta es una banda De periodistas Había unos cuantos Igual hay algunos Que no se pierden show Fue la reunión de Fopea Se hizo Claro Congreso de Fopea Un gran show Una hora y media Aproximadamente De concierto Bien Hubo un par de desavenencias En el medio Miren cuando hay alguno De la banda Que no es el que más canta Que habla por demás Entre tema y tema Mirá Eso me pareció Y a Stephen Le decía acá tanto Stop ¿En serio? Sí Lo miró un par de veces Le dijo Stop Mirá Ya está Estás hablando demasiado Y canto yo Es decir No deberías hablar tanto Pero un lindo show Acá en el Armedia Hora y media Ahí estuve con mi hijo El gran fanático de Payment También ¿El chiquito? No El grandote El grandote Bueno estuvimos con mi mujer También la familia La familia Amante de Payment ¿Y qué hicieron con el chiquito? El chiquito hace un día Que no lo veo Ayer estuve todo el día Me quedé por diferentes Cuestiones y motivos Y está con mi suegra Yo creo que mi suegra Está con el chiquito Mirá Mi suegra está a cargo Del chiquito que la cuida Mirá que bueno Pero hoy vuelvo Hoy vuelvo a ver Grand show de Payment Así que no sabía nada Dije bueno ¿Cómo salió el partido? Lo primero que hice Salí a la calle Mucho frío Crucé Dorrego Íbamos ganando Uno a uno En el primer tiempo Cero a cero Le pateamos Le fuimos por todos lados La verdad que Blanco Es un gran lateral Boca tiene ahí Un gran 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 jugador X es otro gran jugador Zenón es otro Jugadorazo que tiene Boca La verdad Y la verdad que Hacen ir al equipo La verdad que El equipo está jugando distinto ¿Qué falló? No 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 aciertan O sea van La verdad que lo pasó Por arriba Fortaleza vino a un empate Un empate Y Pero no metimos La verdad que Cavani Allá que metió el gol Se prefirió unos cuantos Le convierten en un penal Para mí un penal La pierna Del tobillo Le quedó destruido Con la media rota Si la media está rota Es porque te golpearon El tobillo No hay mucho Algo te engancha Te tocaron Es así Pero ni el bar Estuvo en ese momento Pero más allá de eso Boca no es efectivo Boca no es efectivo Y la verdad que atrás La verdad que si seguimos Comprando suplentes O gente En parte En parte de retiro Con todo respeto Es el laburo De un montón de gente Yo creo que ahí tenemos Un problema Nuestros centrales Son un problema Pero Boca jugó La verdad que no puedo decir Que Boca no jugó Lo que pasa es que No convierte Y cuando dejás a estos equipos Este equipo Si bien es de segunda línea Es de sudamericana Nosotros estamos jugando La sudamericana Si por un error Un accidente Y esto que dijo el técnico Que hoy era Que ayer era una final Bueno entonces estamos En un problemón Si ¿No? No podemos repasarte El gol de No agradece Que me podés nombrar A Fortaleza de Boca Si No puedo Casi no se puede nombrar No lo que estuve viendo Es la queja constante Digo Twitter ahora Es porque Mandar todo el mundo A cabecear Cuando vas ganando De local Y ya termina el partido El técnico La verdad que No sé por qué lo hace Y si ves que los jugadores Van y vos no diste El lado de él Le decís Vuelvan todos No además Vuelvan los centrales Dejalos atrás Crema No vuelve No tiene velocidad No volvía a los 25 años No volverá a vos Así que en los 90 minutos Corner para Boca El técnico le dice Vayan todos Van todos Y En algo que podría haber salido No había salido Por un rebote ocasional Le queda la pelota A uno de ellos Que se la tira A uno que está en el medio Le piden pelotazo Le tira de lado a lado Y le armó un contraataque Nadie volvió Chiquito Romero Intenta salir Más allá De la de la de la chica A ver si No se viste Quiere hacer la de Dios ¿Alguien vio a Dios Así alguna vez? ¿Alguien vio a Dios Agachado con una mano Una rodilla levantada Y una mano al costado? ¿Qué le dicen la de Dios? Igual el mono lo hacía Y le salía bien El mono lo hizo dos veces Y le salió bien Después le metieron un 78 Sí, bueno, bueno Gatti también la hacía Y le salía peor que mejor No, todo Pero eso no se usa más La de Dios Ataque O del pasado Que más está jugado Era el solo contra dos Estás entregado Una foto Te puedo mostrar No, sí, sí Lo hice que no podía hacer nada En un pase milimétrico Pero no está adelantado Milimétrico Pero no está adelantado La verdad que no está Me hubiese gustado Que está adelantado Me quedé esperando Veinte minutos después A ver si el del bar Decía no, sí, adelantado Y todo lo que había pasado No pasó Aguante boca Todo bien Vamos a terminar segundo Yo no creo que Fortaleza Pierda el próximo partido Con empatarlo Ya queda primero Y nosotros en vez de jugar octavo Vamos a jugar 16 avos De Sudamericana De Sudamericana Y contra un tercero Que puede venir de la Libertadora Sí No, el tercero Viene de la Libertadora Claro, el tercero Que viene de la Libertadora Exactamente Bueno, no sé qué decir Sudamericana Es un subgénero Yo no creo que ni siquiera Sea un campeonato Nosotros jugamos esto Para ganarlo Sí, claro Es que no hay En el caso de Boca No hay doblece Tienen que ganarla Ahora, si jugó mal Yo te diría que no La verdad que no Tuvimos la pelota Siempre estábamos en el área Pero no Qué verde, ¿no? Igual Viste cuando Menentiel O algunos Están medio para abajo Se nota mucho Y Cavani De 15 Una mete Y fue el que metió Después de otra 15 No la metió ¿Metibles algunas? Ni Ni Sí, qué sé yo Yo te digo sentado en mi casa No, pero hay algunos Que son goles más evidentes Que otros En un jugador Me dice Bueno, la mete vos, boludo Pero Pero hay algo Y la verdad Muy tierno, loco Muy tierno Pero bueno Aguante Boca Qué sé yo Siempre, claro Peor es irse a la vez Eso va a ser eso Eso es feo Esto bueno Va a pasar Qué sé yo Pero es Sudamericana Sí Se esperaba que el nivel Fuera más alto Es la peor década De Boca En lo que es A convertir goles Década ya La media década perdida Hasta acá Sí, no sé Espero que hagan Lo que haya que hacer Nosotros necesitamos X se va ahora Porque nosotros Ahora con esto Si terminamos segundo Vamos a jugar Cuando se esté jugando Juegos Olímpicos Entonces nos van unos cuantos Y Copa América Y no sé Qué vamos a hacer A ver Panorama hacia adelante La verdad Y siempre postergamos No, este partido No lo vamos a jugar Con los titulares Porque el nuestro Es la Sudamericana Cuando es la Sudamericana Perdemos Bueno, esto vamos a jugar ¿Viste? No, me querías matar Encima no lo pasan En ningún lado Lo tenés que ver Por YouTube Para el orto Menos mal Que tuve el show De Payment Entonces, ¿eh? Muchas gracias Indy Fox Por la invitación Sí Y me lo crucé A Mariano Di Césare Que es el cantante El, digamos Factotum De Mi Amigo Invencible Que toca hoy en Vorterix Hoy toca en Vorterix Así que les digo Si no sacaron la entrada todavía Vengan que la verdad Que es una gran banda Y estaba noche viendo a Payment Estuvimos hablando El show de hoy Mirá Estaba re preparado Cositas que tiene para Para el Vorterix En el marco también De este aniversario Así que si pueden Vénganse a ver a Mi Amigo Invencible Que es una banda Que súper recomiendo 8 y 28 Podemos ir O a la tanda Sí O al clima O mostrar al nuevo Porque ayer no Ah Ayer le hicimos Pero hagamos una cosa Váyanse conectando A Youtube Váyanse conectando A el 502 de Flow Váyanse conectando A Vorterix.com A donde quieran Y cuando volvemos de tanda Ahí está Claro Les presentamos A nuestro nuevo compañero Bueno Necesito algo fuerte Sí No creo en eso Pero creo en el coñac ¿Viste que te dicen? Sí Claro Me encanta la leche Con miel caliente y whisky Si me conviene Le creo ¿No? No, podés sacar la leche Tranquilamente Leche, miel caliente La miel también No probé nunca Yo sí No No me lo daba de chico Increíble Pero si vas a ver Eso es un video ¿Cómo es whisky? Eso es ubicado Porque si estaba ¿Cuánto te vas a dormir? Claro No te vas a dormir Yo sabía la del whiskazo Este para el mal Cuando estás mal del estómago El whisky es para todo Es posible Es para todo Cura básicamente todo Es como el mar Son dos remedios muy efectivos Mirá el otro Entra al mar que se te va todo Sí, esa herida que te hace la pierna Te propongo algo Una vez le dije a alguien Te propongo algo Vamos con un frasquito Agarramos el agua del mar Que vos me digas Que digas que saca todo Y de ahí nos vamos al INTI Al INTI Al Instituto Nacional de Tecnología Industrial Le decimos Analícelo Analízame esto No te metés nunca más en el mar Bueno, hay una creencia muy loca Muy loca Que es muy de la Argentina Que es que el mar trae yodo Viste que a veces está como anaranjado Y hay gente que se lo pasa Porque es bueno No, les quiero decir algo El mar no trae yodo No en esas cantidades Exacto Y es todo podredumbre de la mezcla Con el río de la plata Sí Vayan sí a Córdoba Pero es re loco, ¿no? Que dice No, ahí está el yodo Del mar Esto no hace bien, señora Igual que bueno Que sean verdades instaladas Totalmente flojas de papeles Pero nadie las pone en discusión Históricamente La del mar La del mar con las heridas Siempre la hay que hacer Bueno, por ejemplo Lo de a Muchaste Que nunca se tiró un pedo Que le habían hecho el chiste De Guin, Burton En la noticia de la red Dijeron que una vez se tiró un pedo Mientras estaba haciendo ejercicio La condenaron de por vida No consiguió más trabajo Y eso no pasó jamás Sin ningún tipo de video Ni evidencia Nada Nunca pasó Nada, jamás Y no era mala gente No, y aparte ¿Cómo haces vos para negarlo? La gente es como nosotros Todo el mundo dice que sí ¿Cómo lo negás? Yo no fui Bueno, eso es como cuando te endilgan Que sos mala suerte No tenés forma Cualquier cosa que pase Es tu culpa Sí, salir de ahí es muy complicado No salís No, bueno Hay que tener que si sale Sigue haciendo su espectáculo Como cierta señora Pero digo, más allá de eso Está bien Pero no tuvo el éxito Que podría haber tenido Igual No, Dani No lo invitaban a canales No lo invitaban a ningún lado Era una época Donde la difusión Salía por radio o por tele Pero encontraba sus huecos De todas maneras Un hueco No es Claro No es tu poco Un hueco No es solo Porque te traes mala suerte Tampoco estaba destinada al Carnegie Hall ¿No? Si una vez entró uno en un avión Estaba en un avión Y entra uno Que la gente le endilgaba Periodista deportivo Por otro lado Sí Entra Te juro que sentí en el avión Que fue ¿Sabes lo que hice? Él puede decir Que yo hice esto Después no esperamos Pero hice Me levanté Adelante tú Y lo saludé Fije que está Qué bolas No es que eso es tremendo Sí claro Pero podés quedar pasivo Sin hacer nada Por tener el pelo rojo Que lo pelotudean en todos lados Eso sí es una pelotudez Ah ¿Y cuáles no? No no Algunos que digo Endilgan claramente Pero eso sí es malo Después Es decir Cualquier colorado No Yo no creo Tampoco me toco un colorado Pero hay algunos que Yo he visto a un gran cantante De la década del 70 Cantante muy popular ¿Pelado? No Con viavaso Ok Sí Que estuvo en un lugar Donde yo estaba trabajando Sí Y desde que llegó Hasta que se sentó A dar una especie de charla Para la gente que estaba ahí Veías una mano En todo lo que lo saludaban La otra estaba abajo Lo del presidente está bien Traía brazo Sí Por suerte ahora pusieron Al James Brown ¿No? En el busto Qué bueno el busto riéndose En los dientes Para que dice I feel good Abajo Le presentamos el nuevo Tenemos una foto No te damos el nombre Prepárense Le vas a presentar Vamos a mostrar una foto Donde estamos con el nuevo Que es nuestro nuevo integrante Que nos va a acompañar Todos los días A partir del lunes que viene De lunes a viernes Va a ser el otro Que va a estar sentado Con nosotros En este caso A mi derecha Dani Lo importante es mi izquierda Así que no te hagan problema La del corazón Fíjate que tengo todo De izquierda yo La del corazón Tengo un buen tipo A la derecha ahora Y la izquierda Dani La siniestra Más conocida Me siento cómoda Eh Vamos a la foto Vamos a la foto Nuestro nuevo compañero Ahí está No Boludo Se dio mal ¿Aprobaron esa foto? No Pero Perdón ¿Qué son boludos? No te peor Es que Dani Estaba moviéndose demasiado Entonces fue muy difícil Sí Esa es la foto Que tenemos del nuevo ¿Hay otra? Esa es la foto A ver si hay otra Creo que Ahí hay otra Ahí hay otra Disculpame Disculpame No quiero ser mal educado Son boludos O sea que vamos a tener que repetir la foto encima Me parece No, yo no voy a sacarme la foto La semana que viene pueden Estas son las fotos que tenemos con este Tuvimos media hora haciendo esto ayer Media hora 40 minutos Sí, además tuvimos que ir hasta un estudio El cambio de ropa Bueno, en mi defensa Ustedes se movían demasiado Y en defensa del fotógrafo profesional Y pero Pam Perdóname No podías ver el coso A ver si estaba bien la foto Antes de irnos Se ve que Vieron que me robaron A ver si podemos ver algo No puedo creer Y no puedo decir quién es así Es una vergüenza Pasa que es un celular nuevo Y vieron que me tuve que comprar un celular nuevo Y no lo estoy No lo ubico tanto Yo dije cuando dije Están haciendo las fotos con un celular ¿En serio? Con un iPhone 8 Y te dijeron Ay, la cámara ahora Te dije ¿Por qué no usas esta? Y me dijiste No es chino Andás a ver que nos están registrando Pero No, me tenés las pelotas por el piso Pam, disculpame Igual, perdón Ese niño no es la flecha Bueno, pero ahora me voy a fijar Si encuentro algún video En donde se vea mejor él Ah No le echan la culpa al celular Puedes acercar a la cara A ver si podemos ver algo Pero si no se ve nada Una oreja se ve Ah No, imposible Bueno, sonríe Aparentemente sonríe Hubiese sido una buena toma No por la mía Porque si ves mi cara Está como desencajada ¿No? Como el Escuchame una cosa ¿Cuánto se puede analizar? Muy bien No, yo bien Bien, anchito Pero bien Estás tirando un chiste ¿Esta es la foto ¿Esta es la foto que tenemos de nuevo? Pará, pará, pará Hay un video Donde se ve Ah, bueno, ahora sí A lo mejor me sacaré con mis palabras Este se ve Este se ve A lo mejor Con mis palabras Es este Me estás cargando Porque me estás cargando Me estás generando violencia de género No, pero pará En un momento se va a ver En un momento se tiene que ver Pero es lo mismo que la foto No Bueno, entonces tengo que hacer algún cursito con el celular Pero, bueno Yo no, a ver, no Vengo de una situación traumática de fin de semana Sepan entender ¿Cuál es la situación traumática? Todo el mundo me lo sé A todos nos roban todo el tiempo Venía lusuriada Yo vivo en situación traumática Viví con mi familia Bueno Ayer tocan el timbre Dormí con mis hijos Tocan el timbre Esta es buenísima ¿De noche otra vez? Sí, ya después de tantos años Ya la cuento al aire No, tocan el timbre Siete de la tarde Estaba yo solo Mi hija no sé dónde estaba El mayor ya se iba para la cancha El del medio El mayor fue solo Y venía para acá Y el del medio también Ya va a vivir solo ahora La semana que viene Muy bien Bueno, no importa A ustedes no les importa eso Y tocan el timbre Sí Mercado pago ¿Eh? ¿Eh? Mercado pago Todos dicen que son de mercado pago Es como que ir y decir De visa No te dicen de lo que son Le digo Sí, ¿qué es? Una cuna ¿Opa? Le dije No, fíjate bien Te equivocaste la dirección Porque acá no Y no tengo ningún familiar Que haya tenido familia tampoco Claro Y no recuerdo Mandarlo acá No, no, no es mía Así que fíjate bien Eh... Tindón ¿O la ves? Sí No es acá, ¿eh? Le digo No, ahora salgo Salgo Le digo ¿A nombre de quién está? Y dice ¿Para qué? Lleva un portéfono Donde dicen que es Hola, si estoy acá en la puerta Con el... Dice Con Mario Perugolini Mira Mario Perugolini Sí, sí Dice que no es acá Ah, ok Ok Corta, me dice Te van a mandar un mensaje Sí, sí Me dice Mi mujer Recibila Recibime Recibila de Mercado Pago Y cuando llegue a mí Dice ¿Por qué no la recibía? Le digo Porque me dicen que es una cuna Nunca me dijeron que hay ningún pibe Es como si viene alguien y me dice Te traigo un producto termonuclear Para meterte en el orto ¿Alguien necesita termonuclear Para meterte en el orto? No, no es mío Le digo Y le dije ¿Por qué una cuna? Se emocionó y se fue Estoy comprando misoprostol ya Compré Dioxidex y misoprostol No, no, pero no era nuestro al final Ok Ah Pero hay gente que se indigna Porque no recibiste el pedido Prefiero recibir un arma por error Y no una cuna De mayo a día de hoy Recibo una cuna y me muero Me muero de un infarto Pero inmediatamente ¿Por qué no lo recibe? Si estaba mi nombre Porque estaba equivocado ¿Para qué querés una cuna? Yo no la recibo Por más que esté a mi nombre Digo no Hay un error Evidentemente es un error Llamó Indudablemente tenía el nombre De quien lo había comprado Que tiene el teléfono Me manda el mensaje al toque Por favor Dice que sos talado boludo Recibí el coso Está mi nombre Y nuestra dirección Me imagino el lugar de él también Tiene el nombre Y la dirección Dice una cuna Porque también pensé En esa cuna es plegable Pensé, dije ¿Qué cagada que compró la cuna? Que no lo esté recibiendo Porque está mal la dirección La verdad que pensé en eso En que alguien estaba necesitando una cuna Revisá porque hay alguien Que está esperando Por una sola cosa Podés necesitar una cuna Porque necesitas meter un pibe ahí adentro Pero no hay otra razón Para tomar la cuna No hay otra razón No hay otra razón Para guardar libros No, no hay otra Que te compraste una cuna Porque es tu mejor forma De poner la botella parada Tampoco es una inversión Poner maceta Tampoco es ir por la duda Si algún día alguien quede embarazado Me compro la cuna ahora Si alguien quiere, por cierto Yo estoy vendiendo una Y ahora me lo decís Ahora me lo decís Estábamos comprando una ayer ¿Qué es eso? Con razón está vendiendo Yo te quise venderla a mí No quisiste, picarón Uh, qué buena cuna Claro Era esto No quiero volver a esto No quiero Amo los hijos Amo los míos No, no, no No me gustan los pibitos No, no, no No me gustan los chiquitos Yo le dije O sea, lo costamos varias veces A mí cuando me digan Vas a ser abuelo Tremelo a los veinte A mí no me rompa las pelotas Pongo toda Disney Yo lo hago, mami No, vas a ver Tener nietos es lo mejor Se te ocurra Aparecer acá con un pibe Que no es mío Pero por suerte Y si alguien tiene uno Que es mío Tampoco aparece Por favor Menos Si lo mantuvo hasta ahora Que siga así Pero por suerte Ya me parece que Pibes, pibas A partir de 17, 18 Es como que Ha mermado muchísimo La intención y la gana De ser padres ¿Eh? Me parece a mí Sí Hay un informe ayer De nacimientos en la Argentina Y no estamos poniendo viejos Como el resto de la región Hubo menos nacimientos Te conté que cerraron también Unidades de De pediatría No, no De neonatología Neonatología Y de partos En un par de clínicas Porque no estaban teniendo partos Ustedes que vienen con Con otro switch Obvio Distinto De hecho Yo te digo ahora Tenés ahora 30 años Tenés laburo Estás trabajando acá Sí, sí, sí No, no, no Es que descuente Es un laburo Sí Es el laburo que te gusta además Sí Cada tanto te pinta un viaje Sí A la noche Tenés que ir a ver a Payment Sí Yo te digo ahora ¿Querés tener un pibe? No No Yo, a ver Ahora Lo que vengo diciendo Es el tiempo Es lo más maravilloso Que te va a pasar en la vida No lo tengas Nadie le va a dar este video El pibe No te das problema No lo tengas Es maravilloso, sí Pero si podés No tenerlo Y no porque sea una carga No tiene que ver con eso Pero es para toda la vida Sí Toda la vida ¿Qué vas a hablar, Tevo? A ver, ¿qué vas a decir? Ah, creí que ibas a hablar ¿Qué mierda vas a poder hablar? No, no, no Que has te callado Vos sos un hijo Vos sos un paria ¿Estás interesado en la cuna del polaco? Para nada ¿Ah, era por eso? No ¿Cómo estás, Tevo? Auto Mirá, ¿a cuánto lo vendés? No Acá no hay que preguntar en Twitter No tengo el precio Le tengo que preguntar ¿Te das una foto? Eh, la pido ya Pedir ayer la subimos a Twitter Hay cuatro que la quieren comprar Bueno, es servicio Así que Te voy a comprar Ah, mirá, Tevo Qué lindo ¿Querés comprarlo? Alentémoslo No, no Igual si tendré que comprarlo Sí, compraré usado directamente Está nueva Sí, sí Más de si viene el pola Yo que voy Voy ganando tiempo ¿Roso o Celeste? No, no, no No, bueno, bueno No te importa Sos libre Está bien, perfecto Amarillo No, esta es más escandinava Tenemos pasante, ¿vieron? Sí Sí Yo le dije, hola Catriel Me dijo, no soy tan parecido Le dije, hay algo Hay una cosita Si toca la mitad De lo que toca el otro La guitarra Ya lo agarro Lo adopto Se lo saco al padre Y lo adopto Veo que no está Ah, lo tiene Uy Ojo, Mare Que esto ven todo Cómo toca los dedos Y te caen El que no corre vuelo acá Ojo, Mare Que a lo mejor te lo pusieron Para sacarte tu trabajo A lo mejor te ascienden A lo mejor el que echan es a Nico Y vos sos la nueva Nico Viste, porque acá se puede hacer carrera Porque el de arriba cae No, claro Eso sí Es como ocupar lugares Va ocupando lugares Y aparte son pendejos Aprenden rápido Ojo, ¿eh? Pasante Bueno Le pueden pedir lo que quieran Ok Bueno, perfecto A ver, le vamos a pedir algo Para Sí Quiero un cappuccino de enfrente Ya lo quiero Pero de enfrente Que hace frío Así que hay que cruzar la calle De McDonald's Y que llegue con espuma Si no, vuelve Pobre mía Mucha fineza En el clima de hoy Casi un homenaje A Buenos Aires Una fineza En el clima Del día de hoy Con ustedes Los meteorólogos Cantantes de Vorterix Bienvenidos a nuestro Pronóstico musical Somos los meteorólogos Cantantes de Vorterix Y hoy jueves 16 de mayo El frío Nos abraza El cielo despejado Nos sonríe Tanto en el día Como en la tarde Y la noche Las mínimas Se posan En cinco grados Y las máximas Apenas rozan Los trece Hoy no cantaremos Barbaridades Solo melodías Suaves Como el rocío Todo está lindo El día La noche El tiempo Pero esta dulzura No durará Para siempre El viento Susurra Secretos Celestiales Las estrellas Parpadean Encompresidad Nuestro canto Flota Como hojas De otoño Y se despide Con nostalgia En cada nota Se despide No habrá más canciones Tan dulces Solo el eco De nuestras voces En el viento Gracias por escucharnos Queridos amigos Los meteorólogos Cantantes De porter Y se despide Hoy no cantaremos Barbaridades Solo melodías Suaves Como el rocío Todo está lindo El día La noche El tiempo Pero esta dulzura No durará Para siempre Hoy no canto Flota Como hojas De otoño Y se despide Con nostalgia En cada En cada Nota Para siempre No habrá más Dura No durará Para siempre Una belleza La sensación Que me da Es que están Cada vez más cerca De dejar la meteorología Y arrancar su carreta musical Yo creo que deberían hacerlo Directamente Porque ya le va Creo que le va chupando Más un huevo Pero ya está Más concentrado En lo artístico Ya está Lo perdí Se fueron Les deseo lo mejor Pero ya está Vuelan Hay que dejarlos volar No, para mí Ya salen de gira Empezó de otra manera Pero tomaron mucha altura Mucha altura La verdad que sí Mucha altura Mucha altura Bueno, ahí ya tienen fotos De la cuna ¿Dónde hay fotos de la cuna? Ya se lo pensé Ah, justo había aparecido Lo de Zona Liberada Y dije Ok, eso es un chivo ¿Y qué hacen? ¿Se contactan con nosotros? ¿Con vos? Sí, o conmigo Que me escriban en Instagram Yo tengo otra para vender Polaco Silveira No seas así De ni hora le toca a él Pero la gente tiene más de un pibe Ok, ok Tranquilo Perfecto Tenemos dos Mirá, ahí tenés La de Polaco Es un poquitito más nueva Ok, ahí está Ah, pero ves Por la tuya es madera La mía es Es como una tela La practicuna tenés vos Sí, una cuna ¿Una cuna o una practicuna? No, la cuna tradicional Es esta, es verdad Sí, es una practicuna Grande, linda Que tiene para cambiar Esa que se desarman Claro, pero más de tela Esta es madera Está casi nueva La espalda de Manuel Casi no la tocó Estamos viendo las vendas Por Dios No, pero hay gente Que por ahí quiere otra Este es escandinavo Este es escandinavo No mientas Sí, mirá Es de pino No, no Madera de pino ¿Cuánto pesa eso? Pesa un montón Sí, sí Los barrales se quitan ¿Viene con lo que está adentro también? ¿Viene con el pibe? No, no El colchón sí El colchón sí Cuna completa Así como están Con el colchón Sí Las sabanitas También podrían Ok Pero le pide pensarlo igual No, no, no Ya me encariñé Pero no te has problema Lo extrañás una semana Cuanto mucho Sí Sí Por Zoom Sí En mi casa Ay, se fue a vivir solo La semana Estábamos todos divirtiéndonos Dupiendo que ¿Qué íbamos a hacer Con esa habitación? En esa habitación En todo ese tiempo libre Nos subimos a un reino Esta semana se produjo Un hecho importante Para la región Y también diría A nivel global Y es porque Una marca china Presentó una camioneta nueva Vos me dirás Bueno, pará China está presentando Todos los días vehículos nuevos Bueno, no es un vehículo más Porque es una pick-up De tamaño mediano Y que ya tiene Fecha de llegada A nuestra región De hecho Fue muy particular La decisión de Presentarla globalmente En Ciudad de México O sea, algo Inesperado Porque si una marca china Primero presenta en China Y después en todo caso A otro lugar del mundo Bueno, se trata de la BID Llamada Shark Una pick-up mediana Como les digo Que fue presentada Esta semana Para todo el mundo En un evento Que se hizo en México Y confirmó Este lugar Como primer mercado En donde se va a empezar A vender Es un vehículo Que compite directamente Con una Toyota Hilux Con una Ford Ranger Y lo dijo claramente La directora de BID Américas Stella Lee Que el evento Fue elegido En este lugar Justamente porque Es una Una zona Donde Ahí están Los grandes De fabricantes De pick-ups Están los estadounidenses Las marcas japonesas Tienen presencia Tanto en Estados Unidos Como en Latinoamérica Y por eso Han decidido Presentar ahí Esta nueva camioneta Que Es una muestra Más de la expansión Que está teniendo En general La industria china Y en particular Esta empresa BID Yo consulté A fuentes De la compañía Si este modelo Tiene Llegada Confirmada A nuestro A nuestro mercado La Argentina Y por el momento No me pudieron Confirmar oficialmente Que eso vaya a ocurrir Si Como les digo Ya se vende En México Y entre agosto Y septiembre Se va a empezar A vender En Brasil Sería lógico Que en algún momento Llegue a la Argentina Teniendo en cuenta Que acá se fabrican Seis pickups La Hilux La Ranger Amarok Nissan Frontier Y perdón Cinco Y Renault Alaskan Y además Ya se venden Otros modelos De De origen chino Como la Grey Wall Power O la Jack T8 Es innegable Que el diseño De esta pickup Remite a una Ford F-150 Esa trompa Con esos faros Es innegable Está Salta A la vista Pero Cuenta Con una Particularidad Que es Bastante Algo más Grande Que sus Rivales Mide Casi 5 metros Y medio De largo Es decir Es 14 centímetros Más larga Que una Hilux Por ejemplo Pero también Es más ancha Es más alta Y tiene una Distancia Entre el eje Superior Además De una Caja de carga También De mayores Proporciones Para que Hacen una Neidea Puede cargar De manera Volumétrica O sea El espacio Que tiene 1400 litros Es un montón Para una Pickup Mediana Tiene una Limitación Si en La parte De Kilos Porque No llega A la Tonelada Que Generalmente Carga Este tipo De vehículos Sino Que puede Soportar Legalmente Después El fierro Se lo Banca Pero Legalmente Puede Soportar 835 Eso Que se le da A los parantes La fuerza De motor Las gomas Generalmente Vos tenés Estipulado Legalmente Según El peso Del vehículo Cuanto Peso El peso Total Bruto Del vehículo Y de la carga Tiene que ser Alta cierta cantidad Entonces Después vos descontás La capacidad Pero se banca más Si, si Se banca más Por supuesto Eso está claro Pero la novedad Más importante De este modelo Es que Plantea Una Una Un conjunto Mecánico Híbrido Ok Tiene tres motores Tres motores Tres motores Ahí estamos viendo Un poco Como está compuesto El sistema Un motor Turbo Naftero De 1.5 litros Ok Y otros dos Dos eléctricos Uno montado Sobre el eje Delantero Y otro montado Sobre el eje Trasero Esto le da Un sistema De tracción integral Bajo demanda No tiene una caja De transferencia Es decir No tiene 4x4 De baja No es un vehículo De fuerza Para que tengan Una idea Y si bien BID no precisó En la potencia Que entrega Todo el conjunto Son varias Las versiones Que indican Que alcanza Los 430 caballos De fuerza Muy bien Es decir Estamos hablando Casi de una Ranger Raptor Con esa Con esa potencia Lo que si Dio cifras Exactas Tiene que ver Con algo De rendimiento Bueno Puede acelerar De 0 a 100 En 5,7 segundos Estamos hablando De una pick up Acelera como un deportivo No tiene mucho sentido Como están de picante Todas estas Es tremendo Pero la novedad Es esto Que aparte Su sistema Es enchufable Es decir Que cuenta Con un paquete De baterías Un poco más grande Que te da Unos 100 kilómetros Exclusivamente eléctricos O sea Vos además De cargar combustible Podés enchufar Esta camioneta Cargar la batería Te da una autonomía total Contando el combustible De origen fósil Y la electricidad De 840 kilómetros 100 de ellos 100% Totalmente eléctricos Adentro La verdad Que su interior Se parece más Al de un SUV Que al de un vehículo De trabajo Viene con Un tablero De instrumentos digital De 10,25 pulgadas Y una central multimedia De 12,8 Que la podés usar Tanto de forma horizontal Viene con el caballo No, el caballo Lo compras vos después O si lo tenés antes La pantalla De la consola central La podés rotar Y la podés usar Wide O vertical Wide Ah, ok, ok, ok Ahí está Ah, ahí está Horizontal O vertical La podés Una cosa más Pero olvidarla dentro La podés ir girando Tiene una cámara De 60 Tiene una cámara De visión 180 grados Tiene karaoke ¿Cómo tiene karaoke? Tiene un karaoke Tiene un sistema karaoke ¿Tiene karaoke? ¿Con el micrófono? Tiene un equipamiento Que karaoke Vas cantando karaoke Pero pará Ya te tira la base Del esqueleto musical De fondo Y vos vas cantando Tiene un montón De pistas de música Para cantar Viene con ¿Mientras manejás? Chinas, coreanas En castellano No, no aclara Supongo que le podrás ir cargando ¿Cómo le gustan los asiáticos El karaoke? Pero tiene karaoke Tiene karaoke Bueno, viene con En Nueva York Hay uno cada 10 cuadras ¿No te digo uno cada dos cuadras? Pero en Nueva York Hay uno cada 10 cuadras Es un flagelo Para mí el karaoke Viene con Perdón Pero si es un cantante Sí, pero la situación Del karaoke De un Semi-midi de fondo Casi imita Una melodía original Y gente cantando Para el culo Yo he pasado por ahí En algún momento A mí me deprime un poco El karaoke es el lugar Después para cantar De hecho los equipos Para que voy a En tu cumpleaños Te lo íbamos a festejar En un karaoke Lo saco No hay problema No hay problema Viene por supuesto Con esta Bay de Shark Viene con Venía con el auto Perdóname No hablo más Viene con un gran Número de sistemas De asistencia A la conducción Tenés Head up display O sea Las pantallas Te proyectan El parabrisas A mí me es incómodo Eso Yo lo apago A mí me resulta muy Yo tengo un auto Que lo tiene Y lo apago Te distrae Mira Y no sigue Google Maps Utiliza la navegación Del auto Esa es una falla Que todavía no está Porque si utilizara Por si nadie lo ve Alguna vez Vas manejando Y ves como flotando Adelante tuyo El kilometraje Y podés tener O la radio Que estás escuchando O te va a decir Dobla a la izquierda O dobla a la derecha En la próxima Pero no usa Adelante lo tenés Todavía no usa Ni Apple CarPlay Ni Android No Eso me molesta Eso es un problema Les decía Podés también controlar Algunas funciones De una aplicación Desde el teléfono Y la apertura de puerta Las hacés O con una tarjeta Como los modelos de Tesla O desde la aplicación Wallet del iPhone Buenísimo Cada vez se va a buscar Más eso Porque hay tanto Ladrón intrusivo De señal de llave Sí Sí, sí, sí Exacto Así que Es una buena Una buena salida La BID y Shark La BID y Shark En serio Le digo No, no No está confirmado Que vaya a llegar acá Yo creo que en algún momento Se va a vender en Argentina Ah, no Confirmado en Argentina No Sí está confirmado En México y Brasil De hecho BID todavía no tiene Estos 10 minutos Que acabamos de pasar Hablando de todo esto No, bueno Pero tiene que ver Para el deseo Es como para No Tiene algo que ver Con lo que está hablando El mundo Les digo Un título Karan Driver Que publicó Publicó hace un rato Uno de los medios De industria de automotriz Más reconocido De Estados Unidos Este Habla de que Se trata de una pick-up Que tiene todo Para conquistar el mundo Ok Una pick-up Que no se va a vender En Estados Unidos Como para tener una idea Ok, ok, ok De lo que estamos hablando Así que bueno BID de Shark La nueva pick-up media 9-0-2 Le dije Hoy tenemos un invitado Vamos a estar charlando En esto que tenemos De hablar con compañías De compañías fuertes En la Argentina Para contarnos un poco En qué están Cómo ven las cosas O cómo ven las cosas No, no Saben que nosotros Conjuntura nada Pero Bueno, mejor También estás interesado En tomar una decisión Con tu vida En tu carrera Que te gustaría hacer Y a veces Viste charlar con esta gente Que está en lugares de decisión Es interesante Porque Pasa, ¿no? Tenés que tomar una decisión 18, 19, 20 años Y no sabés qué hacer No sabés Qué se está haciendo En el país Qué están haciendo Las industrias En el país Y a lo mejor Escuchás Te tentás Te volvés curioso Y a lo mejor Una rama De compañías Que no pensabas Que estaba dentro De tus búsquedas Con estas charlas Lo vas encontrando Así que Dentro de un ratito No le voy a decir Con quién todavía No le voy a decir Con quién Perfecto ¿Consiguieron foto del nuevo? ¿Tenemos foto del tipo nuevo? ¿Nada? Nada Vamos a la tanda Ya volvemos Maldición va a ser un día hermoso Por Vortrix Ya vamos a ir con el informe De Dani Estoy hablando con nuestro invitado El día de hoy Que vino una vez acá Hace poco A ver a las pelotas Mirá vos que viene Son los CEOs De las compañías Ahora De golpe ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien Son humanos En el fondo Me hago esas entradas Para ver a mi amigo Invisilio Tienen tiempo Tienen tiempo Claro Está a lograr Hombre Por favor Dani La productora de entretenimiento Coreana Hive La que hizo todo La nave nodriza La que hizo que K-pop La que hizo que Corea invada Estados Unidos Acusada de monopolio Sí En realidad Le están poniendo Una vigilancia ¿Sí? Porque tienen Para que no lo sea Claro Hay una vigilancia Antimonopolio Y en algún momento El gobierno coreano Del sur Dijo Para, para, para ¿Esos son los buenos O los malos? Dani En esta situación Son los buenos Los otros Digamos No son tan buenos O no se sabe mucho Pero En el caso De Corea del sur Y lo que acaba De hacer el gobierno Como decía Mario Esta productora Que es monstruosa Que es una de las Grandes responsables Me parece Del avance De la música asiática Llámenla K-pop En la industria De la música Está No bajo sospecha Sino que está entrando Una lista De esas compañías Que están vigilando Y que les están siguiendo El paso a paso Para ver si se corren Y dejan el mercado Absolutamente agotado Y exprimido Les cuento un poquitito Hype se convirtió En la primera compañía De entretenimiento Que se agrega A esta lista De vigilancia De un conglomerado De empresas En Corea del sur Y de acuerdo A lo que informaban Los medios coreanos En el día de ayer Es uno de los siete Grupos empresariales Que se han añadido A la lista de vigilancia Del regulador Antimonopolio Del país asiático Que es la Comisión De Comercio Justo Así se llama Comisión de Comercio Justo Están poniendo Empresas Que la única Que tiene que ver Con el mundo Del entretenimiento Y las músicas Es Hype Es una lista De vigilancia Por sus prácticas Monopólicas Esta lista Incluye actualmente 88 conglomerados En total Siendo Hype Como decía recién La única empresa De entretenimiento El resto No pertenece A este rubro Que es lo que dijeron En este caso Desde el ente Regulador El aumento En el número De empresas En la lista De vigilancia De este año Se produjo Cuando las industrias Del entretenimiento El ocio Y el turismo Entre otras Crecieron notablemente Gracias a la popularidad De la cultura coreana Y la recuperación De la confianza De los consumidores Después de la pandemia Del COVID Es decir Primero están Visualizando Lo que no parecería Ser un problema Sino que es un gran crecimiento De lo que está pasando Como producto cultural coreano Pero dicen Hasta donde creces Con cuanto te quedas Que parte del mercado Es la tuya De acuerdo al Chonzo Los conglomerados Con activos De 5 billones De wones O más Ahora les explico La ¿Qué es un won? El won Es la empanadita esa Que se llaman Y se cocina Me encanta 5 billones de won Serían algo así Como 3 palos verdes Para que tengan una idea Bueno Las clasifican Ya como grandes corporaciones Y están obligadas A revelar públicamente Detalles sobre las transacciones Que tienen entre afiliados La estructura de la propiedad Etcétera De acuerdo a lo que se informa Desde Corea El gigante del entretenimiento Es el conglomerado Número 85 Más grande Del país Y es propietaria De lo que decía Mario Varias agencias de K-pop Por ejemplo Big Hit Music Ahí está BTS Tomorrow Portogether Por ejemplo Bailiff Love Que se yo Lo tenés ahí Ador New Jeans Source Music Pierce Entertainment Están los 17 ahí Cos Entertainment Boy Next Door Es decir Las bandas más importantes Del K-pop Son todas Parte de la escuradilla De Hive Actualmente Los activos totales Que tiene La empresa Se estiman En 5.25 billones De wones Que es lo que decía Hace un ratito Algo así como 3 millones y medio De dólares Es una situación Bastante rara Porque si uno se pone A pensar Digo No es rara el control Si después de darle 4 o 5 años De una 6 De una explosión total Se están dando cuenta Ahora que al parecer Tiene prácticas monopólicas Hype Que es la única Que maneja música En Corea A este nivel Y a este nivel De exposición Y le están poniendo Mucho el foco Para ver Cómo sigue la historia Hasta el momento Desde Hype Dijeron que ellos Están haciendo Todo lo que corresponde Y que en sobrepeso Le están dando A la economía coreana Un empujón Y un impulso Que hace por lo menos 10 años atrás La misma no tenía Que es súper interesante Porque esta empresa Afecta el producto Bruto interno De Corea De Corea Si hoy le cortás Si hoy sacás Hype Y cortás Todo lo que genera El K-pop Y te está bajando Una cantidad Pero es que la necesitas De forma diaria Es asombroso Realmente asombroso Acá en Argentina Y saben que En esta semana Está acabando Nuestros días Algunos los tiran Un poco más Pero en realidad Tenemos esto Que le damos En llamar Hot Sale Algo que nos estamos Acostumbrando A vivir en el país Al principio Sonaba medio como Una copia De Cyber Monday O los viernes Black Friday Y ese tipo de cosas Y si bien no es Tenemos que admitir Que nos encontramos Con varias sorpresas Y uno ya dice En la familia ¿Por qué no? Porque ya viste Que es él Pero la verdad Que nadie tenía Muchas expectativas En este En este En este Hot Sale Que iba a haber Todo esto Está armado En base Por Tienda Nube Tienda Nube Es una empresa Argentina Que básicamente Arma Todos los stores Para terceros Si vos querés Tener un store De Online Online Por ejemplo Si nosotros Quisiéramos vender Cosas acá En Borter Y diríamos Tienda Nube Y pondríamos Mi batería La Yo dije ¿Por qué no armamos Una Hablamos con Tienda Nube Y hacemos nuestro Para vender lo nuestro ¿Por qué no? Danny vende Sus anteojos Que usó Mientras lo miraba A Jim Morrison Fijamente Exactamente La computadora De Danny No anda más Pero vos si la podés Usar Para tu Colegio Ahí va La batería De Mario Mario Si te dio cuenta Que es horrendo Tocando la batería Vende su batería No tiene nada Que ver Con que le dijeron Vende esa batería No No Discos Que tenemos Bueno no importa Tienda Nube Y la verdad Que fue una sorpresa Total En este Hot Sale En más allá De los ajustes De plata Por la lógica De inflación Imagínense De un juego Seis del año pasado Del otro Hay casi un 160% De diferencia En lo que tiene que ver Con dinero Con el valor Del dinero Por esa Inbécil inflación Que tenemos Pero estaba Pero estaba viendo Los números Que te pongo Acá en pantalla Que están Informando Y la verdad Que son increíbles En el evento Este de comercio Electrónico 7 de cada 10 personas Hicieron sus compras Con tarjeta de débito Y finalizó Con un crecimiento Del 38% En cantidad En cantidad total De productos Vendidos O sea No pongamos En quita Fijémonos si vendimos más Y se vendió más Se terminó facturando En el Hot Sale Hasta el día de ayer Por lo menos O hasta hoy Que me acaba de llegar Tienda Nube Que esta plataforma De e-commerce Que es líder En América Que tiene 45 mil Tiendas en la Argentina Facturó En total Digamos Las empresas Pasaron por ahí 28 mil 146 89 Millones de pesos 28 mil 146 Se vendieron En total 385 mil 131 productos Y el ticket Que promedio de venta Fue de 73 mil pesos Alto Yo me compré una heladera Le conté Que uno de mis hijos Se está por ir a vivir solo ¿No? Le contás No te entiendo Por qué no se compran ellos La heladera Una vez Otra vez También mi mujer Le dije Voy a comprar la heladera ¿Y por qué no se la compran ellos? Porque es cara Ah, Mario Y se van y la compran Y dije Tal vez voy yo Y voy a esperar Hasta el Hot Sale La querían comprar Hace dos meses atrás Le dijeron Para el Hot Sale ¿Y funcionó? No, le quisieron Metir una cuna No, no, no La compré Cantidad de promedio De productos por orden Promedio Tres Cantidad de productos Totales Un millón Ciento dieciocho mil Trescientos ochenta y dos Productos vendidos Por minuto En promedio Sí Doscientos cincuenta y nueve Productos Mal número Sí El mayor pico de venta Fue el lunes El primer día del Hot Sale Con treinta y cinco mil Productos El segundo con veintitrés mil Pero bastante consistente ¿No? Y ayer Quince ¿Ayer fue quince o hoy? Ayer Veintiún mil productos Y acá está el total De lo que se ha hecho Este es La facturación Y el ticket promedio Muy bien, ¿no? Muy bien Yo lo que viene No sé cómo Pero bueno Lo que viene esta edición Que me parece que no hubo En la anterior Es que había cuotas Como que Sí Yo creo que Eso fue lo que le dio Había desaparecido El tema de cuotas En las compras en la Argentina Para la gente Es fundamental Entre compro y no compro La cuota Es eso Y eso me parece Que pudo haber hecho La diferencia El cincuenta por ciento De las ventas totales Se realizaron con la opción De envío gratuito También ¿No? Te dicen calcular el envío Así que con Otro incentivo Otro incentivo Claro Claro Se terminó comprando Ad hoc El envío Te cuesta lo mismo Que lo que compras El libro El libro Claro ¿Alguna vez compraste un libro? Sí, sí Decime que está Jenny Porque no Claro Con promociones El 76% Quiere decir que hubo Un 24% de gente Que compró cosas Que no estaban en promoción Que las compró Porque las quería Y seguramente Por el tema cuotas Lo que más se vendió Indumentaria Lo segundo En un 47% Total de las ventas Son indumentaria Deco y hogar Representa el 9% El nuevo ayer me dijo Que le voy a comprar Una zapatilla a la mujer Ah, perdón No sé si era un regalo Yo lo estoy diciendo Pero la mujer sabe Que el nuevo es el nuevo Sí, obviamente Pero la mujer ni sabe Que nosotros existimos Ni sabe que tiene un trabajo Tiene tantos trabajos Tiene tantos trabajos Que la mujer ya ni sabe Dónde está Bienvenida al club Podría ser cualquier otro Salud y belleza 8% de las ventas Librería, arte y educación Comida y bebidas Comida y bebidas Comida y bebidas ¿Qué compraste? Vinos Ah, bueno Ah, tuviste bien ahí No, indumentaria Digo que debe ser De lo más caro de mercado También, eh ¿Qué? Indumentaria Es de lo más caro de mercado Sí Hoy Como la zapatilla A veces la quiero hervir Comés 8 días seguidos No es increíble Sí Indumentaria y quesos Son de las cosas Que son casi privaciones ¿Quesos? El queso es lo que más aumentó Pero lo que más aumentó De todos los productos De todos, eh Visita Colar A mí me gustan los quesos Sí No me gustan mucho Los quesos blandos Me gustan los quesos Semiduros o duros Coincidimos Sí Para mí un parmettiano Es mucho mejor Que cualquier otra cosa Incluso con una relación humana Ese dulce Tengo muchas cosas Para arriba de una relación humana ¿Eh? Ese dulce que se deshace en la boca Y esos granitos de sal Ah Pero me gustan Algunos quesos fuertes Me gustan los quesos fuertes También Me gustan los grouchers Provolone El probolone Me gusta mucho El probolone El fontina El fontina Pero también me gustan Los camembert Por ejemplo Claro Bueno Se están vendiendo un montón De camembert en la Argentina Que no tienen olor Un camembert Es un queso fuerte Que vos lo abrís Y caen cuatro moscas así Se caen De solo pasar por arriba Es radioactivo un camembert Si no tiene olor a pata No funciona Y todos los camembert Que están vendiendo Son quesos brie Encubiertos Totalmente de acuerdo Para quejar del tipo Totalmente de acuerdo El camembert Pero bueno Pero bueno Cada cual con sus problemas Che El camembert viene mal No le digan camembert A un brie Con un poco más de gusto ¿El queso de cabra? No muy Es un poco insípido Para mí No un feta Para mí Voy a conseguir un Voy a conseguir Feta Queso de oveja No me equivoco Yo lo probé en Grecia Y me habían dicho Que era queso de oveja Perdón Probé en Grecia Pero es una comida De griega Todo eso Como si te va a acabar Grecia Y toda esa alegría Boluda que tenés ¿Dónde lo probaste? Se terminó de oveja Se terminó ¿Qué lo probaste? ¿De un barquito Del mar Egeo también? Estabas en una isla En Corfo Y estabas con esas zungas A raya que usan en Grecia Estaba con una camisita No estaba Camisita y zungas Que tienen un Cinturón finito Esa zunga Que tiene un cinturón finito Muy italiano Muy griego Speedo Y tu mujer Comiendo uvas Y aceite de oliva Bienas cositas Aceite de oliva Con pancito Olvidate eso No lo vas a vivir Nunca más No vas a abrazar la cuna Extrañar la musaca Cuando termine mi ley Vas a extrañar la ensalada La cama vas a extrañar El pan El pan básicamente El pan Las harinas Gran momento Para sacar las harinas El otro día fui a comer En estos lugares Cuchina Nos trajeron la cuenta Y dije Mamito Voy a dejar las harinas ya Opa Harina y agua Que me estás cobrando Perdón Mario No hablamos hoy De estas bellezas Que están sucediéndose Detrás nuestro Estamos tan acostumbrados Bueno yo tengo El corazón periodístico Es imposible zafar de él Y tiene que ver con eso Justamente Con Hacer periodismo A través del documentalismo Y el ambientalismo Al mismo tiempo Todo eso lo mezclas Salen a chío Es un gran combo Esto es de la revista National Geographic De la revista De la revista Son las fotos premiadas De Nat Chío Perdón De National Geographic National Geographic Que maravilla Insisto Siete horas Son fotos que no tienen Que tener casi retoque No claro Obvio No es que la pasaron Por un procesador Inteligencia artificial Dijeron poneme los dos ojos Cambiale los ojos Dame más hocicos Peiname el perro A mi me indigna esto Porque nosotros No podemos hacer una foto Donde salga el nuevo Con la cara completa La verdad Me pasó algo increíble Se lo mostré A Val Polaco Usando el nuevo GPT En su versión 4O Agarré un A ver si lo puedo hacer en vivo Porque si lo puedo hacer en vivo Es una locura total Es una locura total Déjenme ver Que tanta información Da en pantalla esto ¿Lo puedo hacer en vivo Pola? ¿Vos que estuviste? ¿Fuiste testigo? No lo sé Pero sí ¿Crees que sí? Lo fui viendo A medida que lo iba haciendo Así que entiendo Que lo podrá ejecutar En vivo sin problema Ok Perfecto Agarré Tengo el GPT4O ¿No? Como bien dice Arriba en esta página Acá arriba Que ven con el mouse Estoy poniendo el GPT2 Entonces Acá Le adjunté Acá no pongas ahora Cómo le voy a adjuntar Pero agarré una captura De pantalla de un juego ¿No? Agarré la pantalla De De un videojuego Ay la borré Qué pena Eh Pero se la puse Como había dicho ayer Siri Se la puse Y le dije ¿Me podés dar el código completo Para este juego? Y me lo dio Me dio el código Completo De Del juego Eh Le dije Está bien Pero yo no sé Cómo hacerlo ¿Me podías ir ayudando Paso por paso? Sí Bajate tal cosa Me la bajé Pegale tal otra O sea Pegué Cuando le pegué Me dio error Lo que me había bajado Hice una captura de pantalla El error Le dije Así es Che Coma Me da este error Al toque me dice Claro Porque lo que tenés que hacer entonces Porque no te has instalado tal y tal cosa Acé tal otra cosa La hice Me dio bien Avancé Me dio error Me dijo Bueno Ahora sé Me dio el paso a paso De cómo ir sin hacer absolutamente nada Iba a terminar con el pergonoid Era un arcanoid Un robo a arcanoid Pero iba a ser un pergonoid Pero me dio el paso a paso De una forma increíble Eso escuché cuando entré entonces Que estaban con eso ¿Y por qué estás escuchando lo que hablamos? Me fue inevitable Sí Ok, miren Ahora lo pude hacer Lo primero que le di Fue esto Esta es la foto que le cargué Y abajo dice ¿Podrías darme el código completo en Python Para tener este juego en full funcionalidad? Dice Claro, puedo ayudarte a crear una versión básica de juego Déjalo correr Y me la da acá, ¿no? Me da Me dice que primero tenía que hacer esto Y que instale Y acá está el juego Que lo podría copiar Y correr Una vez que me da todo el código Dice Como no sabía cómo hacerlo Le pregunto ¿Cómo instaló la biblioteca Pygame que me pedía? Y me dice Bueno, para instalar la biblioteca Pygame Hace otra cosa A mí me dio un error Voy a tachar una parte Que para no saber de mi información Pero no, no Esto lo podés poner ¿Qué estoy haciendo mal? Le puse ¿Qué estoy haciendo mal? Claro Y me lo dijo El error que estás viendo ocurre Porque estás intentando ejecutar el comando PIP Para solucionarlo Y me lo fue dando Bueno, y acá está cuando le puse otro que me daba mal Ahora me dice Le puse eso Estás hablando con esta persona Claro Pero además le puse esto No es que le dije En el cuadro No intenté poner una redacción De ingeniero electrónico Para que lo haga No, y tampoco le diría Le puse esto Ahora me dice esto Claudio, no le tirás un postulado que dice Hola, ¿cómo estás? En este caso me está respondiendo de esta manera No, le pones Ahora me dice esto A lo que él me responde Súper directo El error indica que PIP no está reconocido con un comando Esto puede verse que PIP no está instalado O no está en la variable INTO Y me dice, bueno, que me dice que lo siga Y me da todas las opciones de cómo lo tengo que hacer Pero paso a paso me lo dice Sí, tremendo Abre la línea de comando y escribí Si no entendería yo qué es la línea de comando Le digo, ¿qué es la línea de comando? Y me lo dice Sí, sí, sí No, es impresionante Le mostré una foto de un juego No, 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 no No le dije qué juego era, qué quería Mi único prompt fue este ¿Podrías darme el código completo en Python Para tener este juego full funcionalidad? A lo mejor yo tengo la ventaja de saber que lo podría hacer en Python Sí Sí, y manejás, digamos Cierto, más hacia el lenguaje Cierto conocimiento sobre esto Pero Dani, si yo te digo, vamos a hacer una prueba Sí, yo creo que desde la nada Veamos como vos desde la nada Yo, desde la nada, que soy mucho más duro Vi ejemplos de gente con Te ayuda muy fácil Con matemática Che, explícale acá a Dani Él está presente Así que hablá con él directamente Se le dice Y le dice, bueno, yo no entiendo cómo es esto Perfecto, le dice Vamos paso a paso ¿Cuál es? Está viendo lo que está haciendo Porque lo tiene en la pantalla Y en el escritorio puede monitorear lo que está viendo en pantalla Le dice, ¿cuál es el ángulo que para vos es el más chico? Y el chico dice Espera, el soft Le dice, ¿este? Muy bien, es este ¿Ves que lo estás entendiendo? Encima lo es linda Le dice, ahora, lo que vos querés saber de esta ecuación Y lo va llevando Lo va llevando Le hace preguntas Cuando le erra Le dice, no, no Fíjate bien A la segunda vez que lo hace mal Él le dice, no entiendo Le dice, bueno Porque vos tendrías que ver esto, esto y esto ¿Lo entendiste? Sí Sigamos Encima con Didáctico y con tolerancia No, y aparte es Para que entre el auspicio de Chevrolet Hay muchas cosas en esta vida que te movilizan Y Chevrolet Tracker tiene lo que necesitas para que las disfrutes como quieras Motor turbo para salir al camino con la potencia necesaria O el servicio OnStar para que vayas donde vayas, estés protegido Chevrolet Tracker Subite a lo que te moviliza En el desarrollo de un vehículo intervienen muchas variables Les he comentado en algunos casos como por ejemplo Algunas marcas tienen en cuenta el uso de resinas y pegamentos Para obtener cierto perfume que identifique al habitáculo de ese modelo Entonces recuerda para que el próximo modelo que te compres ahí Tenga ese mismo perfume Bueno, en este caso les voy a contar un poquito de cómo se desarrolla La gestión de sonidos que ocurren dentro de un auto Y para eso les voy a traer el caso que usa Porsche Que tiene una cabeza sin rostro para justamente trabajar con esta herramienta Ese busto que vemos ahí es SAM Que es el módulo acústico de sonido Que lo utilizan para justamente medir todos los ruidos que ocurren dentro del habitáculo de un auto Y de así dejarlo al estilo que la marca quiere Y los que quieren que se oigan Y los que quieren ocultarlos, bueno, ocultarlos también SAM es una cabeza Obviamente sin ojos, sin boca, sin nariz Pero sí con dos oídos La intención es justamente reproducir lo que una cabeza humana percibe dentro de un auto Es un... dentro de lo que sería en la cavidad de sus oídos Tiene dos micrófonos O sea que puede oír exactamente tal como lo hace una persona Es decir, tiene un sistema de medición binaural Que es la posibilidad de escuchar con dos oídos Como tenemos los seres humanos Y que obviamente lo termina decodificando en todo su cerebro Que acompaña a este hardware Cada micrófono también tiene un preamplificador Y un rango dinámico de 130 decibeles Y lo que hace es permitir grabar sonidos especialmente altos o bajos Según cada situación Como complemento de ese sistema SAM dice que les permite llevar a bordo Un par de oídos adicionales Cada técnico cuando está en el desarrollo del vehículo Obviamente también tiene unos auriculares con ese mismo sistema Donde va obteniendo toda la información Pero lo que les permite hacer este busto es, por ejemplo Sentarlo en otro asiento Ponerlo en un asiento trasero o del acompañante Y de esa manera terminar teniendo otro ángulo de percepción del sonido En un auto naftero es muy común tener el ruido del motor La caja cuando cambia Hay ruidos anómalos que obviamente te indican que algo malo está pasando Cómo se cierra la puerta, cómo se traban las puertas O sea, hay un montón de elementos que uno parece que no están tenidos en cuenta Pero no, cada uno tiene un estamento para ser revisado Pero con los autos eléctricos eso se complica mucho más Porque ruidos que normalmente uno no siente Es muy raro que uno viajando en ruta Perciba el ruido del aire acondicionado trabajando En cambio, en un auto eléctrico Donde casi todo es un zumbido muy bajo Empiezan a aparecer otros ruidos como el del aire acondicionado Algunas bombas de calor que se utilizan para calefacción Los mismos amortiguadores o los frenos Sacando el ruido de un motor Bueno, aparecen otras cosas que con SAM se permite obtener de manera más fidedigna Obviamente todo esto se graba y se va a analizar después al laboratorio Para empezar a trabajar en parches antirruido O ajustar justamente, no sé Hay marcas que tienen el sonido de la luz de giro Que vos decís, bueno, esto es de Renault Esto es de Peugeot, esto es de Ford Y bueno, eso está todo trabajado para identificar Obviamente con una compañía Dice que SAM hace aproximadamente unos 2.000 kilómetros al año A bordo de vehículos justamente para registrar esos sonidos Y que justamente cuando se los saca ruta Lo que se busca es encontrar esos ruidos indeseados Las vibraciones del camino Alguna falla con algún sistema o con algún elemento Bueno, acá entendemos un poco más cómo se desarrolla un vehículo Y cómo Porsche, una marca que está basada en deportividad Y en el sonido de su motor Tiene a este muchachito SAM Un busto sin ojos Que le permite registrar el sonido de sus autos Estás en... Maldición va a ser un... Lo de la mañana en toda la República Argentina Estoy mejor Sí, sí, tengo otra Las droguitas te llevan a otro lado Y eso, sí, siempre No, tomás jengibre Dame, dame, dame lo que importa Dame la realidad Dame la realidad Le contamos, y todos aquellos que ven nuestro programa Tanto en YouTube como en el 5002 de Flow Como en Borderis.com O en TuneIn O en los 400.000 millones de dólares También saben que nos pueden estar viendo Que siempre intentamos hablar con referentes de industrias En donde... Se puede hablar de otra manera En donde puedas entender qué se está haciendo Cómo lo hacen en el país En el caso que se haga en el país Si hay un campo interesante para desarrollar Algo que a ustedes les interese A lo mejor para su propio futuro O algo que tal vez desconozcan por completo Vamos a hablar hoy con Matías Campodónico Que es presidente de Down Argentina Y también de la región sur Matías, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Alguna vez te conoces? Yo soy una persona conocida casi en medio Te pido que te acerques acá A ver cómo tenemos acá ¿Cómo andás Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo anda el equipo? Bien, buen día ¿Vos fuiste periodista? Fui periodista Empecé como periodista Está bueno lo que decís de los chicos Porque yo estudié Derecho Como muchos de nuestra generación Por falta de una vocación más O posición, digamos, en casa De ir por una rama más alternativa Y terminé laburando de periodista Tres años en DPA En La Nación Y después me fui afuera Volví, crisis económica ¿A dónde fuiste? Me fui a Inglaterra Hice una maestría Con un apoyo de la Embajada Británica Y cuando volví ¿En Derecho? No, no, en Relaciones Internacionales Ok Así que una búsqueda vocacional larga Y eso es el presidente de Dow Para aquellos que no saben Yo le doy una pequeña referencia Él nos va a ampliar un poco más Pero es una petroquímica argentina Que a lo mejor cuando uno dice eso Cree que va por cierto lado Pero ustedes son muy específicos En qué hacen como petroquímica Ustedes se encargan de Bueno, de estas tres casi Se podría decir, ¿no? Sí, totalmente Con esto se hace todo Sí, ahora si querés te cuento más Nosotros somos una empresa En realidad de origen americano Ajá Con 120 años de historia Y en Argentina ya tenemos 60 Argentina es una filial muy importante de Dow Es la sexta más importante del mundo Mirá Y en Bahía Blanca tenemos 6 plantas productivas Y es la planta O nosotros le decimos complejo Porque son varias plantas El más grande del hemisferio sur En el mundo Con lo cual es una operación muy relevante Y la verdad que tiene muchísimo potencial Hacia adelante Por vaca muerta, obviamente Que si querés Hablamos un ratito Pero Argentina al tener la segunda reserva mundial de Jail Gas Tiene un potencial infinito, ¿no? Pero gas y lo que hacen ustedes ¿Cómo se relacionan? Porque petróleo lo entiendo Mirá Sí, gas y petróleo salen juntos del yacimiento Ok Y lo que hacemos es Se separa en origen Va por un ducto Van los componentes secos del gas natural Que básicamente es el metano que vos Que más, como un abogado Vengo bastante bien, ¿no? El metano es lo que quemás en la hornalla No para defenderme penalmente Pero para esto, ¿no? Para explicarte esto, por lo menos A falta de un ingeniero te lo explico yo Después me van a putear en Dau Claro, claro El metano va por un lado Y el etano, el butano y el propano Van por un ducto Nosotros le llamamos la sopa en la jerga Por un ducto que tiene otra compañía De la cual somos socios Llega a Bahía Blanca Nosotros tomamos el etano Lo sometemos a altísimas temperaturas De más de mil grados Y eso, ahí se craquea Por eso se llaman crackers Nuestras plantas Se rompe la molécula del etano Se transforma en etileno Y después ese etileno Se polimeriza Y se transforma En esas pelotitas Blancas que tenés ahí Perdón, Matías ¿El etano es líquido, entonces? El etano es líquido Sí, líquido gaseoso Pero son los componentes líquidos O componentes ricos Del gas natural Que tienen mucho más poder Calorífico Que el metano Igual el metano Cuando vos lo quemás en tu casa No es tan fácil Separar el 100% Tiene un poco de etano Cuando ves el tamaño de la empresa Decís, no, esto no será sencillo Sí, pero nosotros somos Los únicos tomadores de etano En la Argentina Y eso es muy importante Porque si vos dejaras Todo el etano En el gas que vos quemás En tu casa Prendés la hornalla Y te sale una llama Entonces es un elemento Que normalmente se desperdicia ¿Se ventea? No, no se ventea Porque justamente está La petroquímica Que lo toma como insumo Nosotros somos socios de Mega Pero nosotros tomamos el etano Otros componentes exportan Otros componentes Los toman otras empresas Del polo petroquímico Como ProFertil Que hace fertilizantes Unipar que hace PVC Claro, porque los fertilizantes Todos salen del mismo lugar Todo un complejo Por eso la petroquímica Lo que es, digamos Producto que no utilizamos Es insumo para otro Y ustedes especializaron Dijeron que no Vamos a entrar en fertilizantes No vamos a entrar en toda esta zona Vamos a meternos más en esta área Exactamente Que antes que nada Esto lo agarran Lo metes en un inyector Es una máquina Que tiene una tolva Que tiene un calor fuertísimo Con una matriz re cara dentro ¿No? Lo funde Y hace los distintos tipos Exactamente Ah, nos trajo comida Claro, nuestros clientes Nos compran esas lentejitas Digamos, ¿no? Y como vos No podría haberlo explicado mejor Que son los productores De envases Que hacen Esos productos Que tenés adelante Y yo traje estos Porque tienen Un alto componente De producto reciclado Que es hacia donde va La industria El primero Tienen más o menos En torno del 25% Esos envases De ahí tenés uno De café Tenés uno De patitas de pollo Que lo estamos introduciendo También en la Argentina O sea Nosotros tenemos 500 clientes En 18 cadenas Industriales ¿Y ustedes ya lo entregan Procesan todo esto? ¿O se lo dan a empresas? Así Sale de la planta Y lo reciben nuestros clientes ¿Esto es lo que venden ustedes? En bolsas de 50 kilos ¿Y esto entonces? Eso es hacia donde va La industria Que es la construcción De una economía circular Donde vos el día de mañana Puedas tomar Ese envase De formanto O ese envase De jabón Para lavar ropa Y le des Un nuevo uso Y una nueva vida ¿El reciclado? El reciclado Pero que para que ocurra El reciclado Obviamente Tiene muchísimas complejidades Lo primero que tenés que hacer Es diseñar ese producto Para que pueda ser reciclado Por ejemplo Antes el café Tenía una capa metalizada Dentro Claro Cuando vos lo metías En una esclusora Para picarlo Te rompía la máquina Estaba sucio El reciclador No te lo quería tomar Decías Este es un producto Que no se puede reciclar Muchos recicladores Dicen ahora No, no metas un tetabric Para el reciclado Porque en realidad Si tiene una parte Pero el otro No lo puedo separar Los paquetes de manteca O sea Lo mismo sería Con estos paquetes Que vienen como Con aluminio Exactamente Entonces el desafío Ahí para nuestra gente Innovación Es diseñar productos Que mantengan Las mismas propiedades Que tenían antes Con multilaminado Y puede ser Con una sola capa De polietileno Y supongo Matías Que también Debe ser un lindo desafío Y viendo como cambian Los consumos ¿No? Sí Bueno La gente de ahí En las industrias Por ahí a veces Son procesos más largos Pero debe ser muy interesante Ver ese cambio Y cómo se adapta ese cambio Sí Que en Argentina Todavía estamos un poco A la saga Obviamente De mercados más sofisticados Pero es un cambio Que no hay retorno O sea El mercado va hacia allá Y yo creo que nosotros Que no tenemos contacto Con el cliente final Pero si metemos Mucha innovación En todo lo que hacemos Tenemos un laburo Muy fuerte Para hacer En educar al consumidor ¿No? Porque lo que yo te decía Mario ahí en el corte Es que todavía Mucha gente No entiende Que vos no podés Hacer el mismo producto El mismo envase No podés tener El mismo brillo Que esta resina virgen Si lo haces Con plástico reciclado Pero por otro lado Estás ayudando obviamente A la sustentabilidad ¿No? A generar una Una economía Donde esto no termina En un relleno sanitario Sino que termina En múltiples productos Con un ciclo de vida Casi limitado Claro, me imagino Que muchos dirán No, dame lo blanquito Claro, exactamente Pero ¿Por qué te dicen eso? Porque no saben O sea, al final Es una cuestión De educación ¿No? Pero ¿Cuál es la clave Para justamente Para volver a darle vida A un elemento? ¿El proceso posterior? ¿Cómo se produjo? Digo, pues dijiste Que tiene que ver Con cómo se fabrica No sé ¿Cómo informar En el envase? ¿Cuánto se recicla? Y el otro no lo puede estirar Estás tocando Muchos de los puntos De cómo se construye Una cadena de circularidad Lo primero que tenés que hacer Es diseño para reciclar Después tenés que asegurarte El flujo de esto De suficiente residuo Que es muy complicado Y hoy no llega No llega puro Digamos Al reciclador No, no, no Seguramente no es así Hay que separarlo Es un proceso muy sucio En el que en la Argentina Participan Y en Latinoamérica Muchos recicladores informales ¿Es muy caro? Es caro Es más caro Y por eso El producto final En general Es un poco más caro Que el que se hace Con resina virgen Pero no es mucho más caro Y obviamente Tenés que separar Diferentes tipos de plásticos Vidrio Aluminio Metal Etcétera Etcétera En Argentina Falta Hay bastante capacidad De reciclaje Comparado con el resto De Latinoamérica Pero hay muy poca información Y todavía no hay Marcos regulatorios Que propicien Que esto avance De manera más acelerada Que es un poco el desafío Que hay en todo el mundo ¿A nivel hogar O a nivel de empresas? No, a nivel del ecosistema Porque es muy complejo Esto no es un desafío Que nadie puede resolver De manera aislada No es que Dao va a decir Bueno, nosotros lo resolvemos Nos hacemos cargo Invertimos X Cientos, miles de millones de dólares Y lo resolvemos Porque tenés Los consumidores Que tienen que separar En sus hogares Para hacer más sencillo Toda la tarea Después de quien recibe El residuo Las compañías de residuos Que también empieza Lo que se llama Una guerra por la basura Porque esto pasa De ser basura A una materia prima Entonces va a empezar Toda una discusión Incluso puede ser Que el día de mañana El consumidor dice Yo no te lo doy gratis esto No te doy gratis Mi plástico Porque esto tiene un valor Alguien lo está Comerciando Podemos ser el señor De los carritos Después está el tema De quién lo transporta Cómo se transporta Cuánto quieren Morder en el buen sentido De un negocio Y tiene que transformarse En un negocio Para que funcione Porque si no hay Incentivos económicos No va a suceder nunca Y después Bueno, ¿Dónde están las plantas? Hoy nosotros tenemos Una planta en Bahía Blanca Todas las plantas Producimos más o menos 650.000 toneladas De polietileno por año Pero esas plantas Están a 650.000 toneladas De polietileno Un poco Sí, sí 650 millones de kilos Son silos y silos Para poner una idea Sí, sí, sí Bueno, todos los días Salen Cientos de camiones ¿Y cuánto va la exportación De eso? Y depende Nuestro objetivo Es que las plantas Corran al 100% Pero dependiendo De cómo está El mercado interno Versus el externo Más o menos El 30% Se exporta Principalmente a Brasil Parte se exporta A Europa también A España Otros países de la región Chile ¿Ustedes son los que tienen Ese sistema de barcaza? Sí, la barcaza Claro Tuviste Hiciste los deberes No, porque lo había leído Y había visto ese ejemplo También en otra charla Donde una vez estaba dando Una charla que No me acuerdo para quién Y previamente Alguien estaba hablando De ciertas cosas Que tenían que ver con Cómo iba a reciclar De cómo las empresas Iban a empezar a hacer Más responsables Como tenían Y contaron el caso De ustedes Y me acuerdo Que me había llamado La atención De que incluso Por donde pasan Las barcazas Tienen buzos Que le van Reordenando el fondo ¿Nos puede contar un poco? Esa barcaza Es una planta Que se trajo de Japón Había dos en el mundo Y ahora solo queda esta Era una planta Que estaba destinada Originalmente a llegar Y que la pongan En tierra Pero como tiene Un sistema De refrigeración De estos procesos De calentado De la materia prima Se dejó en el mar Porque se usa El agua salada De la propia ría De Bahía Blanca Para hacer el enfriamiento Pero como está En un fondo Muy arcilloso Hay buzos Trabajando constantemente Para limpiar ese fondo Y que no se En calle Entonces tiene Tiene una mística Muy especial Y es un barco Cuando vos entrás Tiene ojos de güey Viste Tiene Es como La gente que trabaja ahí Se siente Muy especial ¿Es que está embarcado Todo el tiempo? Está un metro y medio De la costa Ah Hay un puentecito Y entrás Pero hay una campana Y tiene ojos de güey Tiene camarotes ¿Hay un capitán? Hay un capitán Que es el líder de producción Una capitana Una chica mexicana Que está hace dos años Hay que mover esto No, no Yo sé hacer Habría que remolcarlo Pero es muy interesante Porque salió de Japón Cruzó todo el Pacífico Cruzó el canal de Panamá Bajó Obviamente por el Atlántico Atlántico Sur Y el río de Bahía Blanca ¿Y por qué a ustedes les conviene ¿Por qué quisieron hacer eso? ¿Por qué por ejemplo No tienen Cientas de ellos En cada lugar de distribución Y dicen Bueno, esa es una de Cinco plantas Que tenemos Cuatro plantas De politireno Que tenemos en Bahía Blanca Las otras Están En el complejo Que es un complejo De más o menos 100, 120 hectáreas Y son plantas Digamos De material Cuando la compañía Se establece en Bahía Blanca ¿Lo hace porque en ese momento Llegaban ahí Sus materias primas Era más fácil Tenerlas ahí Porque eran gente de Bahía Porque entendieron Que el desarrollo Porque creo que son previos A todo el polo petroquímico Dow Básicamente fue la empresa Que pensó el proyecto En la década del 70 Después por diferentes razones El proyecto no salió Y lo empujó El Estado argentino No, bueno En ese momento La industria de base En todo el mundo El desarrollismo argentino Y diferentes administraciones Fomentaron Este Aluar Sí, exactamente Una industria nacional Y nosotros volvimos a entrar Por vía de las privatizaciones A fines de los 90 Había 3 empresas Y Paco e Indupa Que eran privadas Y Petroquímica Bahía Blanca Que era pública Tomamos eso Y después sobre eso Invertimos más o menos 1.600 millones de dólares En ese momento Y construimos Un segundo cracker Que es mucho más grande Que el cracker que existía Y un cracker mucho más moderno Con lo cual tenés un cracker Desde el año 1982-83 Creo Un poco anterior Y otro que se Creo que empezó a producir 6 meses antes De la caída De la Rúa O sea El timing fue Buenísimo Reoportuna Decime cuando La verdad que fue una Es una operación Súper Súper exitosa Porque como vos decías Dao está ahí Porque la ventaja Que tiene la Argentina Abajo de la tierra O sea Abajo de la tierra Somos Estados Unidos En cuanto al recurso Nuestro recurso De petróleo y gas ¿Les cambió la ecuación Con Vaca Muerta? Muchísimo De hecho nosotros Uno a veces no entiende La dimisión de Vaca No, Vaca Muerta Es Vaca Muerta Y no entiende El alcance que tiene Vaca Muerta Nosotros lo llamamos Un activo de clase global Primero tiene muchos más De estos líquidos Que mencionábamos Al principio Que otros yacimientos Más o menos El 20% del gas Que sacás de Vaca Muerta Es rico O líquidos Como le decimos nosotros Perdón, me parece Un porcentaje bajo Puedo decir que Es un porcentaje Súper interesante Sí, es un porcentaje Súper interesante Que se compara Con los mejores yacimientos En Shailen En Estados Unidos Y nosotros De hecho Fuimos un poco pioneros Porque en el año 2013 Fuimos los primeros En asociarnos con YPF Para perforar Un pozo de Shailen Gas Y hoy somos socios Que es el único lugar En el mundo Donde DAO está Totalmente integrado Con la cadena de valor Somos socios En un 50-50 En un yacimiento de gas Con YPF Que se llama El Orejano Invertimos más o menos 700 palos Y también somos socios De esta compañía Que tiene el ducto Y que separa Y fracciona el gas natural Junto con YPF Y con Petrobras Con la cual La asociación Con el Estado argentino Es de larguísima data ¿No? Matías Ay, me estás dejando Para hablar de coyuntura Y no quiero Podemos hablar de coyuntura Si querés No hay ningún problema Yo quería saber Si en este marco Donde supongo Se requieren Muchos roles profesionales La verdad Porque es un circuito Y un sistema Que requiere Ese nivel de profesionalización ¿Se acerca a gente joven? O con inquietudes O decir Mira, me gustaría O yo trabajo en esto Porque a través Del desarrollo del tiempo Se debe acercar No sé si la plaza Es muy grande Si es muy chica Y que contratan Claro Sí, bueno Ahí Mario Preguntaba recién Por qué estamos ahí Uno es el tema Del recurso Y los ductos En Bahía Blanca Coinciden dos Gasoductos troncales Muy importantes El que viene de Neuquén Y el que viene del sur El San Martín Que viene de Tierra del Fuego Pasa por Santa Cruz Y por Chubut También Con muchísimo gas Confluyen los dos En Bahía Blanca De hecho nosotros No tenemos la única Planta fraccionadora Sino que hay otra De TGS Y después está La Universidad Nacional del Sur Y la UTN De Bahía Blanca Que tienen un altísimo grado De excelencia académica De hecho nosotros Tenemos muchísimos Profesionales Que han hecho Carreras globales Y llegaron al comité De dirección De DAO En el mundo Que salieron De la Universidad Nacional Del Sur Y de la UTN Y las ingenierías Son fuertísimas Son lo que más contratamos ¿Ingenieros? Sí, ingenieros químicos Ingenieros civiles Ingenieros industriales Sobre todo ingenieros químicos Ingenieros industriales Más de proceso Ingenieros ambientales Hoy hay toda una nueva Línea de carreras Que es la sustentabilidad Yo cuando entré En DAO hace 15 años Como abogado Y a cuatro puestos Sí, como abogado No, siempre entré Como asuntos de gobierno Más por ese lado Pero había cuatro personas Que hacían economía circular Y si alguien te decía Che, me quiero meter En sustentabilidad Le decía A mí, no sé si es Y hoy hay 200 O sea Es el futuro Es la estrategia De la compañía hoy Porque vemos Que la industria Y la huella de carbono Y todo ese tipo de cosas Me imagino que también De alguna forma Es algo que empiezan a ver Sí Son dos líneas de trabajo Una la economía circular Y la otra La descarbonización De nuestros activos Nosotros somos obviamente Muy intensos En usos de energía Pero asumimos Un compromiso global En línea con el acuerdo De París Hace algunos años De descarbonizar Todos nuestros activos Para el año 2050 Que es un laburo ¿Y se puede lograr? ¿Es algo viable? ¿O es algo loco? Se puede lograr Estamos invirtiendo Más o menos Mil millones de dólares Por año en el mundo ¿Hablas de dólares? Como si fueran Mil dejas de Pero bueno Puse unos 700 El otro día Pensá que estamos En 60 países con planta Operando en 140 países ¿Es la empresa más grande Polietileno del mundo? Sí Estamos entre las 3 o 4 más grandes Nosotros especializadas Específicamente En polietileno Somos las más grandes Después hay algunas petroleras Que también aprovechan Y hacen petroquímica Porque bueno Tienen los recursos Para la materia prima Pero nosotros Específicamente Polietileno Somos las más grandes ¿Y YPF qué es? ¿Es un competidor O es un aliado? En la petroquímica Se da algo Que es muy interesante Que somos todos Clientes Proveedores Y competidores ¿No? Con YPF Creo que no somos Competidores en nada Porque nosotros No producimos combustibles De hecho somos socios En este campo de gas Somos socios En compañía mega Es una empresa Muy importante Ellos tienen el 50% De ProFertil Que hace Fertilizantes El otro 50% Es de una empresa Canadiense Es muy común Esto de los JVs O de las asociaciones Porque son inversiones De capital muy grandes A riesgo Donde es mejor Obviamente siempre Con un socio Que tiene la expertise Y aparte diversificas El riesgo financiero Pero sí YPF es un socio Histórico Y yo siempre digo Vos decías No quiero hablar De coyuntura A mí no me molesta Hablar de coyuntura Pero estas son industrias Que van a 20, 30, 50 años Es como ser argentino Vos no te podés Decidir si te quedás A vivir acá o no Por la coyuntura Sino que tenés que mirar Más los fundamentos No, pero como tienen Que necesitan un recurso Que es de la tierra Digamos Me imagino que es algo En donde están Dileando todo el tiempo Con quien sea Que esté manejando Esos recursos Sí, a nosotros No nos toca Tanto el tema del recurso Porque el recurso Es de las provincias Eso le toca más A las petroleras Que tienen sus concesiones De explotación y de exploración Pero la verdad Que la Argentina Es un país Donde la industria Siempre funcionó Tienen industria De petróleo y gas Y petroquímica De muchos años Hay tradición Petrolera Y gasífera Y petroquímica Y es uno de nuestros Grandes portaaviones De competitividad O sea La Argentina sale Por vía de más exportaciones Y nosotros estamos En el medio de eso Así que Muy ilusionados Con tener ese recurso Al que le podemos agregar valor ¿No? Vos pensás que si La molécula de gas natural Si vos la exportás Como gas Es por uno Si la exportás Como alguna de estas cosas Es por ocho El valor Que multiplicas Y todo eso Se cascadea En puestos de laburo Obviamente Mejor pago De ingenieros De técnicos Cuéntate Mucho con contratistas El canista El que hace andamios El que mantiene El que hace la bomba El compresor Una ciudad Así Vos vas a Bahía Blanca A la planta nuestra Y parece que no hay nadie Porque todo se maneja Como desde búnkeres ¿No? Que están protegidos Porque manejamos hidrocarburos Tiene su riesgo Pero en la planta No hay mucha gente Caminando Lo que si ves Es una maraña De caños Infernal ¿Este es su producto estrella O es su único producto? Este en realidad Es un producto Parecen todas iguales Pero hay De alta densidad De polietileno lineal Esa es baja densidad No es lo mismo Hacer un caño Que hacer un stretch Para envolver Caciosas Te quería preguntar Si del origen del proceso Vos podés definir Para qué tipo de producto Va esa lenteja El etileno es el mismo Pero después Cuando entra a las plantas De polietileno Está de alta densidad Que es un producto Con mayor densidad Para una botella Rígidos O juguetes Incluso X El polietileno Es el plástico Con más utilización En el mundo O flexibles Que puede ser Un empaque flexible Como ese que tenés ahí O un stretch plástico El que se pone Que decimos El adherente Que ponemos Ese también Correcto Y ahí Hoy No está acá en la mesa Pero yo había traído Un poco de film Donde también empezás A introducir Material reciclado Y ahí es donde te digo Que la regulación También ayudaría Como se hizo en su momento Con los combustibles Que tienen que tener Un corte de biocombustible Que haya una regulación Eventualmente Que empiece a exigir También Que el producto Tenga X cantidad De corte De producto reciclado Uno siempre piensa Que a compañeras Como la de ustedes No le interesa Eso Que se haga Sería incluso interesante Para ustedes Que el reciclado Sea parte de su negocio Ya es parte De nuestro negocio Nosotros tenemos Varias asociaciones Con reciclar Pero es un compromiso Humanitario O es también Un buen negocio Para ustedes La evolución De la industria Era meter la cabeza En la arena No hacerse cargo Y nosotros mismos No hacernos cargo No, el consumidor No entiende Es un producto del residuo Al final La responsabilidad Es de quien lo tira O no lo dispone Adecuadamente Hasta darnos cuenta De que Somos parte del problema Tenemos una responsabilidad Y tenemos que laburar Con todo un ecosistema Para que sea posible Donde entra en el Estado Nacional Con leyes De responsabilidad Extendida Del productor Los estados provinciales Los estados municipales Los consumidores Los dueños de marca Todo el ecosistema De innovación Las universidades O sea, de nuevo Nadie Lo va a poder resolver De manera aislada Y ese ecosistema En el mundo Está empezando a avanzar Lo mismo que con el tema De la desorganización ¿No? Matías Para ir terminando Sé que ayer estuviste En esto que hace La Nación Y estuvieron hablando De robots Estuvieron hablando De automatización Y todo eso ¿Es una industria Que va a ir mucho Para ese lado? Muchísimo Tanto en lo que es Manufactura 4.0 Reduciendo muchísimos riesgos Que antes teníamos Por ejemplo La revisión De un tanque De una esfera De hidrocarburos Que antes se hacía Tenía que entrar a alguien Hoy se hace con drones Hasta la trazabilidad De este producto Porque lo que hay mucho En sustentabilidad Como ustedes saben Es lo que se llama El concepto de greenwashing Yo te digo Che esto es reciclado Y no tiene nada reciclado Es la inteligencia artificial Y blockchain Te permite hacer un seguimiento Desde donde se genera El residuo Donde lo toma Que yo El SEAMSE En origen Hasta pasar por toda la cadena Que yo te puedo A vos dar Esto con un código QR Donde vos podés Hacer toda la trazabilidad De ese producto O una empresa De consumo masivo Puede decir Bueno Mi botella De plástico De peto De politinero Lo que sea Pasa por este lado Se dispone de esta manera Los hábitos de consumo De mis clientes Van por este lado Y eso te da Una cantidad de información Absolutamente esencial Para generar estos modelos De negocio que necesitamos Y mantienes para terminar ¿Qué te llevó? Y esto lo decimos Mucha gente Ve en los presidentes De compañía En los CEOs En los sitios En lo que sea Yo tengo un público muy joven ¿Qué te llevó A creer que ibas a ser Un abogado Y terminar manejando Otra industria Me imagino Tuviste que haber aprendido ¿Qué es lo que te movilizó? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié La UBA Derecho Nada En un momento Terminé el colegio En el 93 Las carreras Que hoy son más Digamos Más aceptadas En su momento Mi viejo me dijo Si querés ser antropólogo O sociólogo Probablemente termines Digamos En la academia Estudié derecho Sabiendo que no iba a ser Un abogado tradicional Después me di Seis meses en un estudio Lo confirmé Me pareció un embole Absoluto La práctica Formal del derecho Donde había solo que llenar algo Sin ofensa Nuestros abogados Que son excelentes No creo que se ofendan igual No Pero la verdad Que no Vamos a 10 minutos A reemplazarlo con estos abogados 10 8 Me pareció Me pareció bastante árido Siempre me gustó mucho La geografía y la historia Trabajé unos años Como periodista Como parte de una búsqueda Digamos vocacional ¿Ahí qué edad tenías? Y ahí tenía 27, 28 Bastante grandulón Claro Estaba por eso Tenía ya que decidir Más seriamente Me gané una beca Para ir a estudiar a Inglaterra Estudié relaciones internacionales Con la idea de volver Y ser editor De política internacional Pero el periodismo Estaba como siempre En un pésimo momento En la Argentina Así que me metí En una consultora De ahí pasé A una empresa De petróleo y gas Y de ahí pasé a Dow Y yo lo que digo siempre Es Tenés que tener un propósito En tu laburo A mí lo que me mueve Mucho de Dow Es esto Que a mí me parece apasionante La geopolítica Estar en una compañía Que está en el medio Del petróleo Del gas De la energía ¿Viste? Cuando yo leo Sobre A pesar de la tragedia Que es obviamente Lo que pasa en Ucrania Lo que pasa en Medio Oriente Siempre la energía Está en el medio Y a mí como Como alguien que lee Mucha historia Me parece apasionante Ser parte de eso ¿No? Y para terminar Por completo Así agradeciéndote Que hayas venido por acá Y hablar de este tema Yo Te soy sincero Conocí más Dow Cuando fui a Bahía Blanca Hace mucho tiempo atrás Con Pepe Sánchez Y ahora en la charla conmigo En donde Dow Hizo Un lugar Que Pepe venía pensando Hace mucho tiempo Para desarrollo profesional Para deportista Y es también Un poco El compromiso De Dow Con la ciudad Imagino Porque ¿Cuánta gente De Bahía Depende de Dow? Y de Dow A ver Muchos empleos De calidad Obviamente De nosotros Y de todo el polo Porque es importante Resaltar Que hay todo Un polo petroquímico Con muchas compañías Pepe representa Muchos nuestros valores De superación De meritocracia De compromiso Bueno Si lo conociste Es un tipazo La verdad que es un tipo Que tiene una mirada Muy moderna Y muy holística De lo que es el bienestar Que se podría haber quedado En Estados Unidos Se podría haber quedado En Estados Unidos Y es un tipo Que invirtió En su comunidad Muy generoso Se podría haber quedado En Capital Federal Y hacer esto En Capital Federal Y para su comunidad Que todo el mundo nos pregunta ¿Por qué lo hicieron En Bahía Blanca? Porque nosotros somos Una empresa Que tiene mucha más gente En Bahía Blanca De la que tenemos Acá en Capital Perdón Además es muy orgulloso De ser bahidense Muy orgulloso Es un misterio Para mí Exacto Pero es el centro del mundo Bahía Blanca Un premio Nobel Van a vacacionar a Monte Van a las sierras No salen de ahí Bueno De hecho Manu Ginóbile Cuando vivía en Estados Unidos Volvía todos los veranos Y iba a Monte A pasar Hay un hashtag Famoso Que es Orgullo Bahiense Sí, totalmente Todo el tiempo aparece Pero tienen muchas razones Para ser una comunidad Muy orgullosa Tienen de todo Tienen petroquímica Tienen campo Tienen comercio Tienen energía eólica Tienen energía eólica Nosotros ya tenemos De hecho El 75% casi De nuestro consumo de energía Es renovable Mirá Apuntamos a tener El 100% En 20, 30 Hay mucha innovación Uy, te come mucho La factura Y ahora menos Ahora que es energía Renovable Menos Porque ya hicimos Contratos de precompra Energía Donde el precio Está definido Era esa Cómo no hicimos Cómo no pusimos Un ventilador Pero es una gran ciudad Bahía Blanca Enorme ciudad Y tiene este Dow Center Que van empresarios De todo el mundo Hacen una experiencia Súper interesante También deportistas Deportistas que quieren Acceder a otros niveles También lo hacen Es súper lindo este lugar Tiene hotelería Tiene un montón de cosas Sí, y está construido Con muchos de nuestros materiales Aislación térmica Que reduce Obviamente La pegada La conservación De la temperatura Paneles Le metimos mucha tecnología De Dow también Y fue parte De esa charla Y de ese sueño Que tuvimos con Pepe Hace ya No me acuerdo Pero 5 o 6 años Que empezó esto Matías Campodónico Muchísimas gracias Por haber venido por acá Gracias a ustedes Un placer Gracias por traernos Me voy a quedar Me voy a quedar con el blanco No, bueno Me voy a quedar con el otro Me voy a quedar con el reciclado Con los dos Sí, sí Lo voy a fundir en un crisol A ver si A ver qué te sale Sé que estoy muy ligado El plástico Porque mi padre Trabajaba en la inyección De plástico Entonces Tengo esta historia Más o menos conocida Gracias por haber venido Gracias a ustedes Un placer Ya volvemos Maldición va a ser un día hermoso Por Vorterix Bienvenidos a nuestro pronóstico musical Somos los meteorólogos Cantantes de Vorterix Y hoy jueves 16 de mayo El frío El frío nos abraza El cielo despejado Nos sonríe Tanto en el día Como en la tarde Y la noche Las mínimas se posan En cinco grados Y las máximas Apenas rozan Los tres Hoy no cantaremos barbaridades Solo melodías suaves Como el rocío Todo está lindo El día La noche El tiempo Pero esta dulzura No durará Para siempre El viento Susurra Secretos celestiales Las estrellas Parpadean Encompresidad Nuestro canto flota Como hojas de otoño Y se despide Con nostalgia En cada nota Se despide No habrá más canciones Tan dulces Solo el eco De nuestras voces En el viento Gracias por escucharnos Queridos amigos Los meteorólogos Cantantes de Vorterix Se despide Hoy no cantaremos Barbaridades Solo melodías Suaves Como el rocío Todo está lindo El día La noche El tiempo Pero esta dulzura No durará Para siempre Hoy no canto Flota Como hojas De otoño Y se despide Con nostalgia En cada En cada Nota Para Afrender No habrá más Dura No durará Para siempre El departamento De inteligencia artificial De Vorterix Con los meteorólogos Cantantes De Vorterix Mirá que bien Que ya tengo la voz ¿No? Ahora está mejor Lo que es Cuando el químico ¿Sabes lo que me bronca Me dio? Que se llevó el pollo Es verdad Porque llévate el plástico O llévatelo Te me llevo El poletín Lévatelo Tengo el empaque El de café ¿Vos viste cuánto está el café? Sí Dije Nos deja el paquete de café No ¿Vino alguien de la compañía? Alguien que No, no Nosotros la compañía Foto, foto, foto Y mientras nos sacábamos fotos Nos cagaron el pollo Y el café Me tenés que pasar después Tu receta ¿Qué era por lo que habíamos hecho la nota? Yo me había hecho el boludo sutilmente Lo agarré Lo empecé a mostrar Yo empecé a separar Y de golpe te dijeron foto, foto Sí, claro Justo foto, foto Me tenés que pasar después Tu receta de Alitas Ah, mi receta de Alitas Es buenísimo Desapareció el frango Ah, yo también, sí Sí, porque es simple Rápida para mí de noche Para cocinar para los niños Voy a filmarla Dale Por favor, eh Bueno, gracias Se llevó el pollo Hablaba de cientos de millones Se llevó el pollo Se llevó el frango, eh Ay, pusimos a mil millones entre al lado Doscientos Apoyamos Sí, sí Apoyamos Se llevó el pollo Y el café ¿Cuánto está un cuarto de café ahora? Setenta lucas, ¿no? No sé A mí lo que me llamó la atención Fue cuando de golpe Foto, foto Y ella decía No, más allá, más allá Claro, cuando nos dimos vueltas Se me han llevado todo Cada vez más lejos de la mesa la foto, eh Vas, llevas el pollo Y por eso son CEO de compañía Sí, claro Por eso llegan a donde llegan Ahí está la diferencia ¿Y cómo los que están con él saben? Agarren todo Agarren todo el pollo Sí, sí, sí ¿Cómo saben, no? Bien entrenados Bien entrenados Sí, sí No así como nuestros cinco Bueno, perdón Igual, qué bueno Porque vuelvo a ver el fútbol Qué bueno que es X X tiene Tiene futuro de selección A mí me parece que tiene futuro de selección grande No, no sé todavía No quiero exagerar con Con Zenón Pero No, no, no voy a pedir para la Se, no La selección Pero Hay tres o cuatro que están muy bien En varios equipos En estudiantes también tienen un par que están Sí Pibitos que te dicen Nos pasan los 23 años Sí Tenemos esperanza de buen fútbol Tenemos esperanza En River también tenemos buen ¿A quién? Dijo, bueno, no los veo tanto Más tanto uno, por ejemplo Es bueno Echeverry Echeverry es bueno Sí, es bueno Echeverry es distinto Está mejor rodeado Yo creo que nosotros al equino Lo estamos rodeando como merecería Me parece, eh Sí Me parece Tenemos un problema ahí Dos, tres, cinco, nueve Ellos tenemos por lo menos dos problemas No es el equi El dirigente Creo que en River está muy rodeado Vamos ahí Nos toca 16 Vamos a ir con los 16 Le vamos a romper el orto a todos No sé si estudiante queda tercero Y tenemos que jugar contra estudiante de vuelta No Sí No, por Dios no No, bueno, somos a Boca No podemos tener estudiante Pero como venimos Prefiero el Flamengo Sí ¿Qué pasó? Ah Igual sos un falso pincha No está bien Yo rescato Te subís al carro Pero a ver si coincidís conmigo Porque te conozco sensible en este tema Sí, sí, sí Reconozco que es el tipo que no le gusta el fútbol Es músico No le gusta Nunca hablamos de fútbol Jamás Está bueno esto para debatirlo, Mario Es interesante Sí Y que cuando encontró a alguien con el que comparte otras cosas Otro gusto Y es importante para ella el fútbol Sí Que se haya hecho de estudiante Sí, está muy bien Sí, una mujer por ejemplo es re de Racing Va a ver a Racing Los hermanos son de Racing El padre de Racing Pero cada vez que es Boca Todo eso por los hijos Por los hijos Entonces todos dicen Bueno Yo no, yo soy más malo Digo, vos sos de Racing No, no, pero Yo no estoy muy de acuerdo Porque te sumaste un carro Ya triunfador No, antes de antes El año pasado jamás hablaste de Ciudad de la Plata Nunca Sí, sí, yo soy historia de hecho De hecho también Mati me mandó un mensaje Y me dice No sos estudiante Sí que soy estudiante Mati Estoy a punto de hacerme socio ¿Quién es Mati? Mira Tu hijo No tengo hijos Sí, tenés tres Tomás es mi hijo Los otros dos Ahí está Lo que yo digo Fíjate la hora Diez y diecisiete Mirá, mirá Diez y diecisiete Ahí está Me espías rusos Me está haciendo la psicológica Me está haciendo la psicológica Muy raro Este hombre viene diez, diecisiete Sí, es verdad Nunca antes de las diez Vas a ver que diez cuarenta y dos vuelve Con la otra Pone otra cámara Esa que está ahí La corre diez cuarenta y dos Tiki, tiki, tiki Le da ahí a la pantalla Empieza a tocar algo Que no tiene nada El otro día me puse ahí A ver que tocaba Nada, no se puede tocar nada Y no sé qué hace Enfermos Willy Nelson Lanza su libro De recetas canábicas Willy Nelson Este es un viejo Que no soporto ¿Por qué? No, no lo soporto ¿Por qué? Porque siempre fue viejo Por empezar Sí, nació viejo Que alguien siempre haya sido viejo Estamos de acuerdo ¿Y es el viejo hippie fumón? Viejo piola Hippie fumón No me gusta Willy Nelson Pero vos O sea, no te gusta la conformación del personaje No me gusta todo Willy Nelson Porque este es que es como medio tonto también Que a veces le dicen Willy, seguí haciendo eso Y Willy va Y lo sigue haciendo Para mí se hace el boludo En muchas películas ¿Cuál es la que tenían que hacer Que un presidente Para ocultar que había tenido un problema sexual Con una Le armando una producción De una guerra que no existe Y que viene Y aparece Willy Nelson Y Willy Nelson le hace el chico Walking the Dog Sí, porque lo que hacen es Intentar recrear una canción De la década del 30 Con el nombre de un soldado Que no existía Dicen Traigamos a alguien que grabe como un viejo Los van a buscar a Willy Nelson Los hacen grabar la canción Y le dan a un DJ de una radio Y le dicen Encontramos este disco Era mentira Lo habían dicho recién Sí Buena película Muy buena película Se llamó Mentiras que matan Acá Una historia increíble La historia es increíble Y tiene la actuación de De Niro Digamos de Niro y Pacino Ah, y al Pacino Al Pacino, no Dustin Hoffman Dustin Hoffman, perdón ¿Qué hace de productor? De un productor de Hollywood Maravillosa Con música Ah, te termina que lo manda Porque el tipo no aguanta no contarlo Y de Niro hace Muy buena película Muy buena película ¿No la viste? No Creo que no Este sábado Mientras desarmar Sí, sí Muy recomendable Y le dicen Bueno, hacete una canción Como el apodo del soldado Que vamos a rescatar Que era Old Shoe Le decían viejo zapato Y le grabó un tema Que es Blue Old Shoe Lo meten Dicen en la biblioteca del Congreso Hay una grabación de los 30 Le ponen ruido a vinilo Y ahí sacan la canción Para adelante Y al que llaman Bueno, ¿a quién llamaron? Y fue Al señor Wendy Nelson 90 años A día de hoy ¿Qué tal? Está haciendo espectáculos en vivo Obviamente está Digamos Más cerca del arpa Eso está claro Pero no está tocando el arpa Fumar marihuana hace unos años Ok A ver, voy a explicar Toda la situación Él es un gran activista Por la marihuana Recuerdo que en la década Del 80 Cuando se produce Una huelga de granjeros En los Estados Unidos En pleno gobierno De Ronald Reagan Porque, bueno, nada Habían llegado con unas políticas Muy férreas Neoliberales en ese tiempo Y la gente del campo Se quejaba Porque no tenían la chance Digamos, de poder tener Por lo menos las ganancias Hasta ahí Y les recortaban puestos de trabajo Y uno de los primeros Que se puso a la cabeza De todo ese tipo de manifestaciones Había sido El señor Willy Nelson Pero, sabido ya Que es un fumeta Con su etudinario En el 2019 Le dijeron, mira Tenés 85 Fumeta cuando fumar Ibas preso Sí, cuando ibas preso Porque ahora es fácil Decir, ah, me hago el fuego No, a día de hoy Sí, por eso En ese momento Había que hacerlo Que haya adultos Que defiendan la marihuana Y que, claro Que pongan la cara Para defender la marihuana La verdad Que no había caído muy bien Y en el 2019 Le dijeron Willy, no fumes más Es así Es los 4, 5, 6 años Que te quedan O los 4, 5 meses Si seguís fumando marihuana Y dijo Pero puedo comerla Me puedo vapear Eso sí Le dijeron Entonces, de ahí en adelante La leyenda del country Empezó o a tener Digamos Vínculo con la marihuana De forma comestible O a través de gotas O a través de vapear O sea, el tipo Aún así, cerca de la muerte No dejó de ingerirla nunca Porque, ahora les voy a contar Un poquitito más Y empezó a aprender Recetas de cannabis En el medio Como no podía fumar Dijo, bueno Por lo menos la voy a ingerir Y me voy a poner A hacer recetas de cannabis Bueno, acaban de sacar Con su esposa Annie Un libro que se llama El Cannabis Cookbook ¿Sí? Que es un libro de recetas Que es ese Que están viendo ahí Que tiene una portada Bastante simpática Que lo que va haciendo Es a través de casi Doscientas sesenta páginas Un raconto de todo Lo que uno puede llegar a comer Entre dulce Salado Para una cena O quizás para una comida rápida Y que tenga cannabis En este caso Y te va contando Cómo son las ciudades Donde él va atravesando Este viaje que ha hecho Con la comida Y donde ha comido Cada una de las cosas Hay recetas de Mirá, Mario Alitas de pollo Bien Estamos en eso Pollo frito Pasté de chocolate Hay un capítulo adicional Que proporciona un conjunto Completo de ingredientes Que tiene Infusión de cannabis Como mantequilla de cannabis Aceite de acabado Jarabes Azúcares Sales y tinturas Según Nelson Cuidarse a uno mismo Es esencial Para una vida larga Y saludable Chupala Nelson Perdón En una entrevista Con The Wall Street Journal Que lo fue a buscar A Willy Nelson No fue a golpear sus puertas Dijo Mirá, si querés vivir mucho tiempo Tenés que cuidarte Tenés que pagar por el día Todos los días Y como si escuchaste Si no lo usás Lo vas a perder Hay que moverse Así que todos los días Hago un poco de jogging Una caminata Algunos abdominales Y solo un poquitito Para parar Solamente a la noche Cuando se trata de la dieta Lo que el tipo dice Es que no come mucho Que opta por alimentos Como huevos Waffles, tostadas Y un montón de batidos Sin proteínas Yo como mucho de noche Y poco de día Bueno, quizás encuentres No te digo un espejo En Willy Pero por lo menos Un camino a seguir Estoy muy bien Dijo He logrado mantener A mis 90 años Mi peso Bastante bien No hago nada Que me haga daño No bebo tanto Como solía beber Todavía tomo un trago De tequila de vez en cuando Pero no como antes Entendamos que el tipo Tuvo que dejar la bebida Porque lo dejaba Fuera de combate Dijo Que puedo abrazar Para dejar en este caso El villo que me está comiendo La marihuana Y no solamente Él dice que le salvó la vida Sino también Salvó la vida De otras personas Porque antes de fumar Bebía mucho Y podría haber matado A gente también Así que estoy contento De que eso no haya sucedido Hace poquitito Estuvo haciendo Un espectáculo Para festejar Sus 90 años Obviamente fue El elenco estable Del vegetorio De la música country Y un amigo Que él se ganó Hace unos años atrás Que es Snoop Dog Es interesantísimo Ver la mezcla No lo vamos a ver ahora Pero la mezcla En un tipo Que es del mundo Del hip hop Total y absoluto Y un tipo Que es de otra De las dos músicas Digo muy clásicas De Estados Unidos Con el hip hop Que es la música country Es Snoop Dog Igual masivo Con la cocinera Haciendo programas Ahora Muchísimo Creo que deben ser Las dos figuras musicales Más vinculadas Al mundo de la marihuana En los Estados Unidos Y los dos más militantes Y los dos Que le sacan Algún tipo de provecho comercial Yo traje este extracto De un minutito Del programa De Pierce Morgan En la CNN Donde Willie Nelson Hace unos años atrás Habla de Snoop Dog Cómo llegan los dos A la marihuana Y qué pasó Cuando estuvieron grabando juntos Y los dejaron solitos En Amsterdam Pasaban estas cosas A very famous man Willie Nelson Who I had on the show Recently Who I absolutely loved And this is What he had to say About you Mr. Lion Do you take the love of it? I think some people Have more tolerance You know For smoking pot Than others And I know People can take one hit And just go to sleep Completely And other guys That can smoke a lot You know Me and Snoop Smoke a lot And In every country We've been in I guess I was in Amsterdam One time And Snoop called me And wanted me to sing On his record And I said Ok He said Where are you? And I said In Amsterdam So we call up The next plane And come over And we recorded A song together You and Snoop Go to Amsterdam The mecca Of dope really And you both Have a load of it And then write Some music together Now we can go To Colorado So he's landed you Right in it there Willie Nelson Wow Escuchen In this story I contato I love Willie Nelson I'm going to give you A story real quick Not to take up Too much of your time But on that trip In Amsterdam We had so much fun Our minds was gone So we went to Kentucky Fried Chicken So we ordered some food And they brought the food In through the drive-thru So they had the box Of chicken right here So me and Willie Sat side by side And we put our hands And at the same time And grabbed the same Piece of chicken And I said You know what That's yours Willie No I said I told you When I was found out To grab In Amsterdam Those two Fumados For a Fried Chicken They brought the Cajita con los pollos Y los dos fueron directo A la primera mano Y a la primera pieza A día de hoy Son grandes amigos De hecho lo pueden ver En vivo Snoop Que es interesante El respeto que se tienen Como parte Y esto lo digo en serio Del acervo cultural Norteamericano A través de la música Tanto el hip hop Como lo que es La música country Son dos estilos Nacidos En los Estados Unidos Y muy bien representados Y el respeto Que uno se tiene al otro Como baluarte cultural De la música De Estados Unidos Y bueno Si les interesa el cannabis El libro lo pueden llegar a conseguir Si lo piden Le va a salir un billetito Pero son 300 páginas De recetas Hechas por el señor El preferido de Mario Que es Willy Nelson Si No te lo Te voy a mostrar a vos Este es el mensaje de mi hijo Que estuvo en la cancha De Boca ayer Mati Hablando de los centrales De Boca Ok clarísimo Si no No lo puedo decir al aire Porque no sacan No está bien clarísimo Ok Tiene que ver con la compañía Que estuvo antes Eh ¿Se acuerdan que Hace seis días atrás En un movimiento De marketing Equivocadísimo Apple Muestra lo que Cómo va a estar Su nuevo iPad Estas Estas pequeñas Computadoras Chiquitas Finitas Que son pura pantalla De cómo destruían Todo lo que a la humanidad Artísticamente le gustaba Y tecnológicamente Le gustaba Lo metían en una gran pereza Se rompía Y terminaba saliendo El iPad Diciendo Crackeamos todo esto Para vos Samsung La acabas de contestar Seis días tardaron Pero es re loco Porque El comercial que vamos a ver Ahora de Samsung Que es para contestar Un poco A lo que hizo Apple Tiene mucho que ver Con Si viste el comercial De cómo rompe Apple Entendés claramente El laburo que tuvieron que hacer Para recrear Cómo había quedado todo Una vez roto Por la gente de Apple Y este es el comercial Que pusieron en serie Imagínate Salió el Sí, sí El domingo No me acuerdo Sí ¿Lunes? Sí, lo vimos el lunes Ok Esto fue Así es Se ven los pies Está la Está ahí abajo La rota Con la pintura Esa que chorreaba todo Sí Y con Y con una tab De Samsung Con la guitarra Con la misma guitarra Aparentemente La misma guitarra Que se rompe En el comercial de Apple Atrás está la prensa Dice La creatividad Nunca va a ser rock Y promocionan Algo que está por salir Que es la Galaxy Tab 9 Me encanta el picanteo Me encanta el picanteo Me dejaste la pelota ahí Lo que agarre La misma guitarra Rota Atrás se ven todos los chorros Tal cual Como había quedado La pintura Toca con dos cuerdas Y es feliz Buena reacción Buena reacción Agarré Me sirve la Tab Puedo usarlo Para ver las cosas Puedo tocar No tengo que romper Absolutamente nada ¿Consiguieron algo del nuevo? No A ver Sigo buscando Porque se ve Viste que el botón A veces vos te confundís O sea Vos no Sino yo O cualquiera Y aprieta a grabar Y en realidad No graba Me pasó eso Si Yo lo entiendo Si estás En el Colón Yo lo entiendo Si estás Ahora Pero si estás En una sesión De fotografía Y filmación Pero yo estaba así Grabando Y apreté el botón Yo estoy segura Que apreté el botón Ahora estoy buscando Ahora estoy buscando Para después Para después De la tanda Algo te consigo Chao Vuelos Maldición va a ser Un día hermoso Por Vortrix Dos trans La verdad que el abanico Fue muy amplio Había sido muy amplio Y lo que estábamos buscando Era alguien Que Que pueda informar Estábamos buscando También un poco más De coyuntura Una palabra muy usada Pero alguien Que nos puede hablar Un poco más De lo que está pasando hoy Y como nos afecta Después tenemos El polaco Con el auto Dani también Y nosotros A partir del Lunes 2 de junio ¿Es lunes? No 20 ¿2 de junio? No 20 No nosotros El primer lunes de junio No se cuere No se cuere No es la nata No mientan No La nata ¿Por qué están poniendo la nata? Vos dijiste que tenía Mucho laburo La mañana estaba claro No es mentira Lo que acaban de mostrar La nata No es la nata No es la nata Déjenme terminar de decirle Coyuntura no quiere decir Que vaya ahí No, claro, claro Además la nata No se puede mover De su casa Tampoco los leucos ¿Ninguno de los dos? No ¿El de Morphy? No, tampoco Bueno, tampoco ¿Lo del humorista? No, tampoco No, ayer le pegaron Le dieron durísimo A toda la familia No sé por qué le pegan A mí me cae Bueno, perdón Otra vez me fui a la cueca Lunes 3 de junio A partir del 3 de junio Nosotros vamos a estar saliendo En una señal de noticias Solamente en maldición En un acuerdo que hicimos Para esto A mí realmente me interesa Y acá me pongo un poco mayor De que salgamos La mayor cantidad De plataformas posibles A nosotros no nos importa El número de YouTube No nos interesa Los números de De No sé De Vorteriz.com Los de 502 de Flow Nos interesa El combo completo A ver cómo podemos llegar A todas las audiencias Que queremos Porque Les soy más que sincero Cuanto más audiencias tengamos Más podemos segmentar Más productos nos entran Mejor nos funciona Para Poder alimentar Otro tipo de cosas La verdad que a nosotros Tener 30.000 20.000 Solo en YouTube No nos sirve mucho Porque Es un número muy escaso Para Para hacer El tipo de De cosas que hacemos De publicidad Está muy bien Antes que nada Quiero decir que Nos interesa un abanico Mucho más grande Exacto Porque después En los on demand Nosotros no podemos dejar Mucha de las publicidades O de la música Por razones obvias De YouTube Y un montón de otras cosas Entonces Estuvimos buscando Alguien Que sea periodista Que pueda hablar De coyuntura Que ya haya trabajado En medios Y llegamos a la conclusión Que esta persona Después realmente De buscar mucho Nos puede acompañar Le hicimos varias ofertas En este horario Le estaba haciendo otra cosa Así que también Fue una elección En otros horarios También hace otra cosa Si está todo el tiempo Haciendo otra cosa Si no lo ves acá No te preocupes Lo vas a poder ver En otros lados Con otra gente Con otra gente Así que En el día de ayer Se despidió Creo Del trabajo En el que estaba Temprano Así que Déjenos presentar Con este documental Quien es Nuestro nuevo compañero Es todo lo que tenemos ¿Todo? Sí, no, no tenemos más La verdad que no tiene vida No tiene historia Estamos buscando algo Pero la verdad que no tiene un pomo Nuestro Sebastián Davidovsky Va a estar acompañándonos Va a ser parte de esta mesa A partir del lunes que viene Sebastián Lo que les puedo contar Para aquellos que no lo conocen Tiene un libro publicado Que es este Engaños digitales Víctimas reales Ha hecho upgrade Sobre este libro Sabe de tecnología Sabe de seguridad De tecnología Escribió un libro Mario Punto Y lo escribió él Y lo escribió él Los míos los hice Con Chapo GPT Pero incluso hace 20 años atrás Sí Muy suelto Sólido Simpático Comprometido Lo vi una vez Pero bueno Son dos detalles Que uno nota Uno nota Tiene algo bueno Tiene el promedio De altura nuestro Sí Levantamos Ahora levantamos Sí Antes con el otro Era insoportable No teníamos que agachar Más de una vez Hicimos fotos con él Arriba de un banco Una de una vez La verdad que Insoportable Tiene Ha trabajado En muchos medios Actualmente sigue trabajando Por ejemplo En La Nación Pueden leer notas Que hizo Sebastián La última la publicó El 14 de mayo Donde hablaba sobre que Por error Borraron los datos De un fondo de inversión De 125 mil millones de dólares Tranqui Un error Un error Así que Acá lo tenemos Qué pena que no es ella Davidovsky Que puso una foto Bueno Pero está bien Está bien Eso para centrar Que el periodismo Es lo más importante Mirá que firma Mirá Esto es impagable En azul Así que tenemos Uno de los dos ahora Tenemos uno de Clarín Uno de La Nación Y nosotros vamos a salir Por algo que nada que ver ¿Quién se puede dar ese lujo? Sí, sí Vamos a estar Nadie nos puede acusar de nada No La Nación, Clarín Y vamos a estar En otro medio Funcionando Todas las mañanas Eso sí Sumamos un gallinacio ¿No? Uh, re fanático De un gallinacio Estamos de vuelta Pero el polaco Es un gallinacio moderado Estamos de vuelta Equilibrados ¿Va a la cancha este? Porque Tucho iba Y venía y contaba Creo que sí Creo que va con los hijos Incluso Tiene dos hijos chicos No bebés Cinco pero grande Sí De hecho ya estaba contento Que no tenía que usar más silla Adentro del auto Adentro del auto Sí Ya me estuvo preguntando Por el auto Oh Y bueno Polaco No sé qué sabe Exclusive Ahí está Mirá Las gallinas Gallina 1 Gallina 2 Mirá 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 Todo esto cuando lo vea Ya con otro fondo Va a ser muy distinto Sí Sí Esto es muy distinto Esto es la sesión de fotos Que estuvimos haciendo En el de ayer Yo no toco a nadie Bueno Sebastián Davido Bienvenido Sebastián Bienvenido Bienvenido el lunes que viene le hacemos el test la encuesta la encuesta que tenemos lo voy a estar escuchando atentamente si querés salir al aire también y preguntarle algo bueno me conecto lo vamos a poner de ese lado está bien, perfecto querés que lo pongas más allá todavía y aun cuando vos no estás que acá quede como libre si querés hacerlo sentir incómodo al principio o en el medio si me preguntás si quiero, si quiero está bien, no vos lo trataste ya un poco más o no ya es raro que tenga más laburo que yo me sorprendió por ahora no tuve mucho trato lo único fue que me pinchó con la barba me molestó un poquito yo como doy la mano viste el obeso vos tenés barba sí pero la barba era muy un día era hay barbas más iguales que otras también es obesita cuando te pincho otro que trabajó en chequeado todos los que tuvimos chequean sus bueno no es poco no es un buen plafón es un buen crédito es un buen crédito me gusta que lo me gusta que lo conozca ¿qué hora es? ah ¿qué hora es? mirá ¿a qué hora te dije yo? si hacete el boludo no digas nada que no veas fallaste por un minuto mirá mirá la hora que hice ahí se cumple ahí está y 42 y 42 y 42 y 42 ahí está entró y 41 igual lo hace siempre es raro es raro siempre en el mismo horario da para pensar porque si lo tenés mirá ahí está el horario va a ser del boludo yo no confío en este tipo podría haber entrado menos 10 también pero elige 42 eso es lo raro que siempre eligen no era cuide un mono y no habla no dice nada si aparezco muerto quiero que sepan quién es ok ¿qué haces un cariño? ¿qué haces? ¿qué haces? arriba está el monitor mirá me está enfocando tenemos un montón de cámaras que ya andan no entiendo porque usa esas que son carísimas y el Rictus serio ahí está ahí está hizo fuck you no no creo es como mucho ahí se va ya está listo que raro ya está era su trabajo lo arreglo todo y se puede ahora que también sumamos a otro más Catriel Catriel sí está ahí de pie que bueno todos no que ahí está casi todo el día muy simpático sonriente todo el tiempo ahí está Cato una noche cuando llegue a la casa se va a desmayar en una silla claro ahí está mirá el Catriel es nuestro Cato vino antes que yo incluso o sea yo llegué a las 7 en punto y él estaba ya acá haciendo cosas ok no es bueno que lo digas me llamó me llamó abajo como se dice Chapo Chapo y me dijo creo que hay un ladrón me dije no es el pibe nuevo viste como estigmatizan rápido estigmatizan rápido ahora si lo tenemos a Daniel Hernández adelante con la actualización del tránsito gracias Mario nuestra segunda salida con toda la actualidad del tránsito tengan en cuenta que desde hoy hay nuevos valores de los peajes en autopista Panamericana y autopista del oeste los importes por supuesto van a variar de acuerdo a horarios días y categorías atentos para quienes en este momento circulen por autopista Buenos Aires La Plata debido a que hay una reducción de calzada en el ingreso del kilómetro 8 y medio sentido a la capital del lado del acceso sudeste en la ciudad autónoma de Buenos Aires el cronograma de marchas y protestas veamos ahora a partir de algunos minutos se espera una concentración de manifestantes frente a la jefatura de gobierno porteño allí en Parque Patricios en Upayata e Iguazú y a las 11 una movilización de Alem al 600 a Techín en Bullar al 500 contra despidos masivos y recortes salariales y ahora en Pueyrredón entre Tucumán y Beamonte tenemos un reporte de una colisión dos motos hay reducción de Pueyrredón hacia Rivadavia en la ciudad de La Plata con abundante caudal vehicular en principales calles y avenidas tengan en cuenta que durante el transcurso de la mañana no descartamos algunos trastornos para circular frente al Ministerio de Trabajo esto es en 7, 39 y 40 por una concentración de manifestantes y sumamos ahora un incidente en 5 y 32 mano ascendente en la ruta 2 y corredores que confluyen hacia el sector costero sin mayores inconvenientes por el momento el ferrocarril San Martín eso sí continúa limitado entre Palermo y Pilar opera con demoras y cancelaciones en Mitre en el ramal a Tigre y el Roca con un diagrama especial es decir más espaciado por obras en el viaducto Barracas subtes línea E con demoras ustedes en estudios chicos gracias hasta mañana hasta mañana gracias gracias muy amables gracias por todo Lali sacó mil horas acabo de ver justamente clip cortito la están insultando nos eran todas lindas diciendo que linda que está que sexy veamos el tema que hizo trapo urbano no sé si es duquis están todos más o menos con estos mismos sonidos que también viene mucho de afuera muchísimo eso porque hay una homogeneización del sonido alarmante y porque también laburan con moldes en algunos casos no le quitan mérito ni talento a la gente de la cual estamos hablando pero si hay un sonido mucho más homogéneo muchísimo más homogéneo los sonidos como suenan los teclados hay otras cosas que ya no están adelante guitarras y demás pero como se trabajan las voces yo creo que hay con un cajón y un molde me parece bastante peligroso para no quedar en el estanque y para evitar un poquito la blande quería recomendar hoy salió el disco de una banda que nos ha gustado que es Johnny Linchero que nos hemos ido el otro día con un temita de Johnny Linchero bueno esperando el rescate se llama el disco la banda punk de la ciudad de Buenos Aires que nos encanta mañana de punk mañana de punk rock y te digo con dos guitarritas porque es diminutivo y hacen un lindo lío si de verdad diminutivo no de días mañana vienen tenemos invitados que van a estar tocando en el teatro Bortel y los espirituitos el sábado tocan en Bortel el sábado están tocando en Bortel así que invitamos a los espíritus a charlar un rato con esta banda que tiene un lindo viaje para contar que busca un sonido que es distinto que solamente estamos hablando de este main sonido que está dando vuelta por todo lado así que mañana en la última hora nos van a estar acompañando los espíritus para escuchar un poco de esta música un lindo set vamos a tener que prepararon especialmente que lo vienen haciendo para maldición y por otro lado una banda que fue creciendo con Bortel también cuando van debutando los últimos 10 años digo el proyecto que abrazó Maxi Prieto ahí sonaba acá en Bortel no sonaba en otro lado la verdad que los espíritus sonaban acá una banda que era de acá que me asombró que vi que iba a tocar en Bortel y que apenas bajaste está el afiche y dije mirá ¿por qué los perdonamos? dije creí que no los íbamos a perdonar nunca estoy trabajando para que no los perdonemos nunca chau hasta mañana chau chau